¡Aplausos! 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 si vamos a un funeral, ¿qué le pasó al muerto de Aladón? Cuando vamos a un hospital, tratar de pasar cómo es que el paciente que está ahí llegó a donde está. Y ya que escuchamos la versión, nuestro cerebro descansa. Dice ya, ya lo sé, ya puedo seguir con mi vida cotidiana, y la persona que viene detrás de nosotros llega y no sabe, entonces nosotros le podemos decir, ¿qué crees? A tal persona, a tal paciente, se accidentó, le pasó esto, y la esposa está viniendo, ya tiene cinco días sin dormir, la pobre nadie le ayuda, entre muchas otras cosas, ¿no? Y ya satisfacimos nosotros la necesidad de saber, y también nuestra necesidad de reproducir ese conocimiento, y la otra persona pues también ya quedó a gusto y tranquila, obviamente si le gusta más y más y más saber más, pues continuará el chisme hasta que salga, hasta que vende alta a su propio paciente, pero esta es una cuestión fundamental. Aquí hay una cita de John Locke, que escribió este libro, que se llama It's Dropping, y dice, Todos deseamos probar, incluso experimentar, las vidas de otros. Este apetito no tiene nombre, pero es ampliamente reconocido, al menos tácitamente. El hecho es que todos se preguntan qué hacen, sienten y piensan otros individuos en privado, se preguntan cómo son los demás cuando no hay nadie cerca, el apasionado espectador, escribió Bodelea, es un yo con apetito insaciable del no yo. Entonces, aquí entramos en una posible aceleración. La curiosidad que tenemos sobre la vida de otras personas está en nuestros genes, ahí sí quien sabe, porque evidentemente no es mi hábito de conocimiento, pero cuando menos sí podemos reconocer que es algo que lo vemos en todas las personas que conocemos y en nosotros mismos. La que sigue, por favor. Y hay, bueno, muchas razones imperiosas. Seguramente habrá quien haya estudiado esto más a profundidad, pero a mano de pájaro, yo estuve reflexionando sobre estas cuatro básicas motivaciones. Una es para entendernos, otra es para justificarnos, otras son cuestiones objetivos muy operativos. Tal persona baja las bellotas de ese árbol de tal manera. Entonces, ahora yo lo puedo hacer de esa manera, porque antes lo hacía de otra manera, que me costaba más trabajo, y así se van construyendo las soluciones a cuestiones absolutamente operativas. Y la otra cuestión sí tiene que ver con la supervivencia básica, porque finalmente al encontrarnos en un ambiente social, siempre vamos a estar atentos a lo que pueda ponernos en estado de vulnerabilidad. La que sigue, por favor. Y también hemos reconocido que hay diferentes formas de aproximación. La siguiente, si quieres, dale. Entonces, ahí tenemos, bueno, el ámbito de, bueno, aquí hay quien mencionó, que está especializado en cuestiones más del cerebro, ¿no?, desde la psicología. En el ámbito, pues, personal, más cercano, como puede ser esta mujer que está tratando de escuchar, que es lo que está diciendo este hombre por teléfono en secreto. En el ámbito social, en donde, pues, para cuestiones operativas, están viendo cómo, podríamos tratar de ver cómo le hacen a esas personas para sobrevivir en contextos medioambientales extremos. Y en el último ámbito, en donde ya entramos en el ámbito comparativo. Aquí en las ciencias sociales, que es evidentemente en donde nos vamos a centrar, tenemos como dos grandes, grandes perspectivas de análisis. Una tiene que ver con la sociología y otra tiene que ver con la antropología. En la antropología, bueno, el eje fundamental tiene que ver con el estudio de las sociedades, pero poniendo como un elemento sustancial la comparación entre culturas, entre sistemas sociales, entre formas de vivir, de dos o demás sociedades en diferentes temporalidades, en el mismo o en cualquier contexto. Y bueno, en general podemos reconocer que en las ciencias sociales tenemos un montón de preguntas, pero básicamente queremos saber cómo somos, cómo viven, que también en el ámbito de los estudios de público, siempre me gusta recordar que es una de las preguntas que siempre se hace a la gente. Cuando me tocó hacer en la tesis de licenciatura la pregunta a los visitantes al sitio arqueológico de Cuicuilco, que está en el sur de la Ciudad de México, y yo les preguntaba, ¿qué te gustaría saber en este sitio? Por supuesto que todos me contestaron cuántos basamentos circulares hay, o cuántas etapas constructivas, todo eso que ustedes quisieran saber. No, todo el mundo, bueno, el gran porcentaje de sin lugar a dudas responde cómo viven, o cómo vivían estas personas. Y ese cómo vivían tiene una cantidad de respuestas muy interesantes, que bueno, por cuestiones de tiempo no podemos ahondar ahora, pero se junta con otras, ¿no? ¿Por qué cambiamos? ¿Por qué no cambiamos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Por qué somos iguales? ¿Por qué somos diferentes? ¿Y cómo fue que llegamos a este punto? Son muchas las preguntas realmente que se hace uno en la ciencia social. ¿Es lo que sigue, por favor? Y bueno, entonces aquí entramos en un juego entre lo que hace ya la disciplina científica a la hora de tratar de saber como una herramienta, como una curiosidad que empieza en el ámbito académico, es decir, bueno, yo quiero saber cómo viven otros seres humanos, la circunstancia histórica a mí me está apoyando para que lo haga desde un punto de vista profesional, ahora en mi sociedad occidental, me permite hacer arqueología o historia o sociología o lo que sea, entonces pues lo hago, pero al final de cuentas estoy sobre la misma base que el resto de la gente. Soy curiosa, soy chismosa, quiero saber cómo viven otros. Y ese es el punto, esa es la plataforma que quisiera compartir, es el día de hoy. ¿La que sigue, por favor? De aquí nos vamos a una aparente contradicción. Cuando en la escuela nos dicen, ¿por qué es importante la historia? ¿Cuál es nuestra primera respuesta? Para tomar mejores decisiones en el futuro, ¿no? Para no cometer los mismos errores. ¿Por qué si conocemos el pasado vamos a poder vivir mejor en el futuro? ¿Y qué pasa entonces? ¿Por qué seguimos cometiendo los mismos errores? ¿Y por qué seguimos viendo ahora a los historiadores más que nada, en lugar de presentar opciones, se convierten en gente que solamente vive frustrada porque ya vieron eso pasar cinco veces y lo están viendo pasar otras cinco veces más? Algo está pasando, ¿no? Finalmente la historia no está cumpliendo con esa función primaria que aparentemente es la razón de ser. Y tiene que ver con un gran debate, y que es la percepción social que se tiene aparentemente sobre la ciencia. ¿Cuál es el elemento, si pensamos presente, pasado y futuro, que aparece cuando hablamos de ciencias exactas? O sea, aparece el futuro, ¿no? Cuando hablamos incluso de biología, ¿no? Presente, futuro, o sea, y cuando hablamos de arqueología y de historia, se termina, en términos de la función social de esa disciplina científica, o de esas disciplinas científicas, se quedan en algo que es como algo para el pasado. Y como que la función es, como, satisfacer esa curiosidad y decir, pues gracias, o sea, ya lo sé, que bien, ahora vamos a ciencia y tecnología. ¿Cuál es el énfasis incluso que nos ponen nuestras instituciones al hablar de ciencia y tecnología? Lo primero que tenemos en la mente es una pipeta, o es un aparato de química, o es la tabla periódica, o son los neutrones, ¿sí? Divulgación de la ciencia. Y divulgación de la ciencia nos ha pasado mucho cuando hemos querido participar en foros acerca de divulgación científica, nunca vemos los científicos sociales. Incluso a mí me rechazaron una ponencia hace como un año en un foro de divulgación de la ciencia, ¿no? Porque finalmente la visión social de la ciencia es una, para empezar, son ciencias exactas, son ciencias que nos van a ayudar en el progreso, y las ciencias sociales como que se quedan en el ámbito de, pues sí, que interesante, un poco frustrante, ya sabemos que se va a perder, ya sabemos que estamos como en la parte como más tristona, más gris, ¿no? En términos de cómo concebimos la utilidad de la ciencia para el presente y para el futuro, ¿no es que sí? Entonces, hay quien ha escrito mucho acerca de la divulgación en ciencias sociales, ¿para qué hacerla? Y hay quien propone, hay que hacer un equilibrio entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, como si estuviéramos de entrada en un ámbito de competencia en el término de tu sí y yo, ¿no? Y la otra es que también hemos de reconocer que necesitamos una herramienta de cambio social y de perspectiva del presente y del futuro. La ciencia, las ciencias en general, lo que están haciendo es alimentando nuestra percepción o moldeando nuestra percepción del mundo, ¿no? Y para eso es, o sea, finalmente si se genera conocimiento, pues tiene que tener cuando menos una razón de ser, una justificación, y es bien interesante ver cómo las ciencias sociales se dirigen más o hacia el ámbito de la crítica social, pero que es antiprogresista evidentemente en todos los casos, pero sí hay como cierta tendencia, ¿no?, preocupante a que la ciencia social y las ciencias históricas nos dicen todo lo que no debería ser, pero está cierto, pero ya ni modo, porque lo que nosotros queremos es ir hacia el progreso. ¿La que sigue? Y bueno, y aquí entonces no voy, porque sí, estamos en un conflicto en donde estamos como que los científicos sociales estamos como en contra de las, como si fuéramos aliens, como si fuéramos dos ámbitos diferentes, pero ¿en qué momento pasó eso? Y aquí de vez en vez cuento una historia, como la que les voy a contar ahorita, en donde hay una historia hipotética, en donde está un jovencito que de repente recibe, tiene muchas ganas de ir a un país lejano y decide irse a China y decide irse a, pues a ver cómo es la vida en ese pueblo chiquitito, no hay internet, no hay esas cosas, y entonces la gente de acá dice, pero ¿para qué te quieres ir a ese pueblito tan chiquito y que no sabe ni qué, sin cuántas horas de vuelo te va a estar imposible, no vamos a saber nada de ti? Pues yo lo quiero hacer. Bueno, lo quiere tanto que su gente lo apoya, se consigue una beca, su familia le hace tamales en la despedida, y se va, es el jovencito, y pasa nueve meses, y entonces pues de regreso todo el mundo dice, oye, qué maravilla, ya vienes, mira que te preparamos ahora otra tamariza y aparte pozorio, y le preparan un podio, y este, platícanos, queremos saber todo, cómo te fue, y el otro bien emocionado, no le cambia la vida aquello, se sienta y empieza a hablar de la gente en mandarín. Eso es lo que hacemos los científicos. La curiosidad plataforma era común, porque los dos encontraron interesante algo que estaba pasando ahí, tiene que ver también con qué es lo que nos contestan a nosotros los arqueólogos, incluso desde que empezamos a estudiar arqueología acerca de nuestra profesión. Oye, ¿qué vas a estudiar? Y lo recuerdo perfecto, yo creo que no hay arqueólogo que no me haya dicho que no le pasó tan bien. Oye, ¿qué vas a estudiar? Arqueología. Oye, qué interesante. Oye, yo quería estudiar eso. Oye, tengo un primo que quería estudiar eso. Oye, yo tengo figuritas que, oye, que si estudiamos dinosaurios, que si los zorris, esas son cosas que también vienen en el paquete, ¿no? Pero, qué interesante. A mí me pareció digno de ponerle un poco de atención. Dije, a la gente le parece interesante como que una cosa rara que tiene un conecte con el pasado antiguo es una cosa muy interesante, ¿no? Pero, ¿en qué momento el arqueólogo deja de ser interesante para convertirse en absolutamente aburrido? Miren, este palcate rojo sobre vallo que tiene una geometría incisa y que tiene… O sea, el momento en que la persona empezó a hablar en mandarín, ¿qué pasa con la audiencia? Así, hipotéticamente podemos decir, ¿qué le pasa, no? O sea, ¿perdió piso? O, ¿qué se cree? O… Entonces, se empiezan a cuchichar, y empiezan a hablar para todos lados, y el pobre tipo acá que estaba tan emocionado, tan auténticamente emocionado, porque de verdad estaba emocionado, pues ya se perdieron mutuamente. ¿No? Entonces, ¿la que sigue, por favor? Aquí la reflexión a la que quisiera llegar es, realmente, los académicos, en ciencias sociales y en todas las demás, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de ciencias sociales. ¿Los académicos y la sociedad están parados en plataformas diferentes? ¿Realmente? ¿La que sigue? Para la sociedad, los científicos, los arqueólogos, historiadores y demás, pues son como los raros, ¿no? Los que estudiaron aquello, los que les gustan las cosas viejas, los aliens, ¿no? Y para nosotros los académicos, el resto del mundo es la gente que no hace lo que debe hacer, ¡ay! Eso es lo que comentaba el doctor Gandara, ¿no? Es que no saben, es que caminan por donde no deben caminar en los sitios, es que ni entienden, es que es pura frustración de los dos lados, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿realmente tenemos que estar así de separados? ¿O tendríamos que construir una, o de fortalecer esta tabla originaria en el ámbito, en principio, de la curiosidad humana, que es la que nos llevó a estudiar arqueología, y a la sociedad a fomentar y a pagar, porque exista una carrera de arqueología, porque la paga el Estado también, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues yo cursé gratis. Entonces, no será en el fondo que tenemos curiosidades afines, ¿no? Y volvamos a ver más curiosidades, somos iguales, somos diferentes, en qué somos iguales, cómo cambiamos, por qué cambiamos, por qué no cambiamos, cómo hacemos de malas cosas, entre otras cuestiones. Y la otra, que tenemos problemas que debemos solucionar, comunes, el problema de la destrucción del patrimonio cultural, no es un problema de arqueólogos, del arqueológico digo, es un problema social. Y la destrucción del deterioro del patrimonio arqueológico no le afecta nada más a los arqueólogos. Los arqueólogos pueden perder su fuente de trabajo, pues ni modo, ¿no? Pero la sociedad está perdiendo mucho más, ¿no? Hay que regresar a ese fundamento de por qué existen incluso las propias disciplinas académicas que fomentan que existan ciertas especializaciones. La que sigue, por favor. Y que tiene que ver con... ¡Ah! La anterior un poco, por favor. Y que tiene que ver con algo que ha sido también discutido ya en el ámbito científico en general, ya desde hace algunos buena cantidad de años, que es con la cultura científica. Y que incluso en algunos contextos, en algunos países más más desarrollados que el nuestro, se considera como un indicador de desarrollo, ¿no? ¿Qué tanto la sociedad utiliza el conocimiento producido por la ciencia? Nos va a dar un rango para identificar qué tan alto es el nivel o bajo el nivel de cultura científica y que tiene una relación muy interesante con un tipo de concepto de progreso, ¿no? O con un tipo de utilidad. Entonces, ahí ven que en algunas cámaras de diputados en ciertos países, pues de repente hay un montón de académicos, de doctores en quién sabe qué, conversando sobre soluciones posibles para el cambio climático, versus sociedades como, desafortunadamente, como la nuestra, en donde el ámbito de la decisión está entre políticos, con políticos, y por políticos y solamente por gente, que no ha tenido necesariamente, en la mayoría de los casos, una formación en el ámbito de especialización sobre el cual están tomando una decisión que termina siendo fundamental, ¿no? Entonces, sobre esta plataforma, sí tendríamos que, en efecto, utilizar herramientas como la propia comunicación, divulgación significativa, comunicación científica, estratégica, para volver a regresarnos al mismo plano de interés y a reconocernos como sociedad, que tenemos los mismos intereses y también un montón de problemas comunes, ¿verdad que sigue, doctor? Y bueno, entonces, aquí regresamos un poco a las preguntas, lo que tiene mucha vinculación con lo que comentaba el doctor Gantara hace un momento, ¿no? En el ámbito de la curiosidad, aquí la divulgación estaría cumpliendo una doble función. Por una parte, sí, en el ámbito de la curiosidad, yo quiero saber, pues, cómo vivían, cómo viven, cómo vivirán, ¿no? O sea, si hablamos de ciencias sociales, como quizás serían las tres preguntas clave, y eso si nos estuviéramos como pensando en el otro. Pero en el fondo, lo que estamos tratando de resolver es cómo vivíamos, cómo vivimos y cómo vamos a vivir. Por eso, no se trata nada más de una curiosidad intelectual de decir, gracias, ya lo sé, sino se trata realmente de tomar una postura muy reflexiva de cómo es que llegamos al hogar en donde estamos y qué vamos a hacer con base en la experiencia de todo ese mosaico de diferentes formas de vivir, para tomar unas mejores decisiones, no necesariamente para el futuro, sino evidentemente para nuestro presente con todo lo cambiante que es la que sigue, por favor. Entonces, al divulgar las ciencias sociales, pues, estamos contestándole a la gente estas preguntas. Y eso va en contraparte con otro tipo de respuestas, como la de cuántas etapas constructivas hay en este sitio arqueológico, o cuántos tipos de variedad hay en la cerámica, ¿verdad? Que todo el mundo sabe lo que es un tipo de variedad aquí en esta audiencia, cuál es la distribución y las esferas de interacción y tantas cosas que de repente, de tanto leerlas, de tanto escribirlas, se nos salen también, ¿no? Y bueno, también hay como ejercicios que a veces cuando hacemos productos de interpretación y de divulgación como que ponemos a prueba, ¿no? Que también es bien interesante porque también los intérpretes a veces decimos, no, seguro lo entienden, no, está clarísimo, ¿no? Y de repente lo presentas y ves una reacción como completamente distinta. Es muy interesante también ese proceso, ¿no? En fin, entonces aquí estaríamos fomentando, pues, solucionando esta curiosidad académica, social, enriqueciendo o fortaleciendo la cultura científica y un elemento que termina siendo como el clave vinculado con la conservación del patrimonio cultural. Porque todas estas historias que nosotros comunicamos y compartimos acerca de cómo vive la gente, cómo vive la gente, tiene un ancla, que es en los objetos o en el patrimonio intangible, ¿no? Entonces, a la medida en que conozca esas historias amarradas a mi mundo real, entonces yo también voy a tener una apreciación diferente, voy a entender diferente mi entorno inmediato y a ese entorno inmediato, muy probablemente, sobre todo cuando hay una divulgación en donde el discurso de cómo vive la gente está amarrado con qué tiene que ver cada uno de los objetos asociados con ese tipo de vida, la sociedad le puede dar un valor diferente a ese conjunto de objetos. Entonces, hay una relación entre el discurso de cómo vive la gente y el patrimonio cultural asociado con esa forma de vida. Entonces, bueno, también ha habido, cuando hablamos de divulgación centrada en la gente también, que ese es otro de los elementos interesantes, ya voy a terminar, reconocemos que hay una diferencia entre divulgar sobre el objeto, como si el objeto estuviera solito aislado de la gente, o si la gente es realmente la que le dio en el pasado, o le das, o le da en el presente sentido a ese objeto. Y ahí es donde también tenemos que, quienes hacemos divulgación de las ciencias sociales, a veces nos cuesta trabajo presentar a la gente que está arriba, abajo, en medio y por todos lados en relación con la gente, y nos enfocamos en las medidas, en el peso, en las cualidades, en lo que podemos ver, tocar, pesar, etc. Entonces, ahí la divulgación enfocada en la gente tiene mucho sentido con lo que está comentando el doctor Gándara, que es también una divulgación enfocada en la gente del pasado para conectarla con la gente del presente. Entonces, es un diálogo de gente lo que estamos buscando en la divulgación de ciencias sociales. Bueno, entonces, algunos posibles consecuentes deseados, ya para terminar, la conciencia histórica, tiempo, espacio, diversidad, una resignificación del entorno, de referentes materiales, la divulgación con anclas en referentes de patrimonio cultural, la desnaturalización de procesos, que es un concepto que ha manejado mucho el doctor Gándara, y es en donde nosotros damos por hecho muchas cosas, como si todo fuera natural, y es también reconocer que no, que los procesos y las cosas son históricas y que han sido diferentes en otros lugares, en otros momentos, y también un abono a la cultura científica, y con esto termino. Muchísimas gracias. A continuación, presentaré a la doctora Magdalena Amaria García Sánchez, quien nos va a compartir Patrimonio y Participación Ciudadana, antes la vamos a presentar. Ella es egresada de la Licenciatura en Arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tiene la maestría en Antropología Social con especialidad en Etnohistoria por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y el Doctorado en Antropología Social por la misma institución en la línea de investigación Ambiente y Sociedad. Sus líneas de investigación son el estudio del modo de vida lacustre desde la perspectiva etno-arqueológica, la transformación de la sociedad indígena en el periodo colonial temprano, la vida cotidiana desde la perspectiva arqueológica e historia, y la divulgación como estrategia para la conservación del patrimonio cultural. Algunas de sus publicaciones son Ecatepec y el desagüe del Valle de México, Etnoarqueología del modo de subsistencia lacustre en la cuenca del Alto Lerma, que es un artículo de libro, El modo de vida lacustre en el Valle de México, Mestizaje o proceso de aculturación, que es también un artículo, Arqueología, Educación y Patrimonio Cultural, es un CD, Petates, Peces y Patos, Pervivencia Cultural y Comercio entre Toluca y México, que es un libro, Patrimonio y Paisajes Culturales, es un libro en colaboración con Virginia Teubat y Antonieta Jiménez como coeditoras. La Guía Turística de la Piedad es otra de sus publicaciones, Mesomérica y Debates y Perspectivas, en donde participa como editora del libro, y bueno, actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo del Centro de Estudios Arqueológicos en el Colegio de Michoacán, hace extensión la piedad. Desde 2014 es coordinadora del Seminario Interinstitucional sobre Artesanías, Arte Popular y Saberes Tradicionales, y también hacia un programa regional para la protección del patrimonio arqueológico histórico. Sin más, damos paso a la charla de la doctora Magdalena Amalia García Sánchez. Gracias. En realidad este trabajo lo preparamos entre dos expositores, el doctor Alberto Aguirre aquí a mi lado, entonces no sé si haya que darle su bien a la respuesta, si hay una vez por favor, para que no hay que pasamos muchos y no vamos a acabar. Bien, entonces, también vamos a presentar al doctor José Alberto Aguirre Anaya, quien también nos acompaña desde el Colmich, él es egresado de la licenciatura en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tiene la maestría en Patrimonio edificado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el doctorado en Arquitectura por el Programa Interinstitucional de Doctorado en Arquitectura, sede de Guanajuato. Sus líneas de investigación principales son el estudio de los procesos productivos desde la perspectiva etno-arqueológica, la arqueología de la arquitectura para la producción, que es arqueología industrial, y propuestas para la preservación del patrimonio arqueológico e histórico. Actualmente es profesor investigador titular A del Centro de Estudios Arqueológicos del Colegio de Michoacán en la línea de generación y aplicación del conocimiento, dinámicas, económicas y de producción, y su impacto en el paisaje cultural, en donde ha dirigido y asesorado a estudiantes de posgrado. Cuenta con diversas publicaciones, entre los que se cuentan artículos, capítulos del libro y un libro completo. Entonces, ahora sí, un aplauso para recibir a nuestros dos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Eva por la invitación y a los organizadores de este evento, en donde, bueno, espera la concurrencia, todavía no se salga, entonces anima a pensar que lo que uno dice puede servir de algo. La charla que les preparamos para el día de hoy tiene dos partes, yo me voy a encargar de la primera, Beto de la segunda, y a mí me gustaría, en la sección que voy a presentarles, dejarles dos tesis, en el sentido de lo que ya mis colegas que me accedieron, el programa, la doctora Jiménez, se trata. La primera de ellas es que las ciencias sociales, y en donde metemos acá, bueno, a los historiadores, a los arqueólogos, a los sociólogos, a los antropólogos, desde luego, bueno, a todos los que estudiamos el pasado, podemos contribuir a problemas sociales contemporáneos, o sea, no nada más nos dedicamos a estudiar documentos históricos o necesariamente evidencias arqueológicas, sino que estamos convencidos de que el patrimonio sirve para tener problemas sociales contemporáneos, y de hecho lo que les vamos a presentar hoy son dos ejemplos de ello. La otra tesis es que, algo que dijo el doctor Hernández hace rato, la divulgación es un área de oportunidad, ahora que, como bien señaló hace rato, Manuel, está bien difícil que se hagan plazas nuevas, que haya nuevas oportunidades de trabajo en este tipo de vinculación laboral como la que nosotros todavía tenemos oportunidad de tener. La divulgación es un área bien grande con especialidades como haya, profesionales, ¿no? Entonces, esta sería una invitación también para que se animen, si están tímidos y todavía no se deciden a qué hacer, pues no es cuando, ¿no? Y bueno, quería ahorita que te escuchaba hablar de cómo perdimos la comunicación entre las ciencias, es que se los tengo que publicar. Hay un famosísimo geógrafo, de apellido Miracheta, de la Universidad Autónoma del Estado de México, que vino al Colegio de Michoacán hace un par de años, a un evento en donde estaban hablando sobre gobernanza y problemas nacionales, ¿no? Y se estaba tocando el problema de la contaminación y de cómo la participación social no llegaba, ¿no?, hacia, a coadyuvar en la solución de problemas. Y el doctor Miracheta, así golpeando en la mesa con mucha, mucho énfasis y con el micrófono, decía todo, no me preguntó, pero es que nadie me ha leído. Bueno, está grabando, también lo doce, pero esto me hizo reflexionar cuánta necesidad hay de desarrollar el área de divulgación, no solamente en las áreas de ciencias sociales, sino en todas, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. El antecedente de esto que les vamos a preguntar, gracias, que es este proyecto de hacer la recuperación del patrimonio cultural piedadense, fue que nosotros, Beto, mis hijos y yo, nos pusimos a vivir a la piedad cuando se fundó la sede del Colegio de Michoacán en la piedad, que alberga el Centro de Estudios Arqueológicos y el Centro de Estudios de Geografía Humana. Y bueno, uno llega a una ciudad nueva, con expectativas de vida y tal, y entonces preguntas en primer lugar, ¿qué hay que ver, no? Y no preguntamos una vez, preguntamos muchas veces y la respuesta fue, pues nada, ¿cómo nada? Bueno, pues el Señor de la Piedad, pues ya quisimos a ver el templo, ¿no? La de a Palomita, ya. Las carritas siniestro. Palomita, ya. Y ya, ¿no? Ah, la cascada del Sato. Entonces llegas a la cascada y pues ves a la cascada, palomita, ya. Y luego, no, pues nada, aquí no hay nada. Y bueno, entre eso y entre el reconocimiento de que es una ciudad en donde hay una altísima migración hacia los Estados Unidos, entonces hay generaciones constantemente renovadas, en donde después de, aunque sea un mes o dos meses, Estados Unidos regresan medio masticando el Spanish y ya así como, oh, 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 sí, la toca, ¿no? O sea, y ya nadie se acuerda de su tierra, ¿no? Entonces, pues uno se pregunta, ¿de veras no hay nada que hacer aquí? Y desarrollamos este proyecto, tal cual está ahí en la pantalla, con el ánimo de, pues, ver si de veras no había nada y en segunda, pues como desde el ámbito de nuestro centro de estudios de una institución como el Colmich, que se ocupa de las ciencias sociales, pues de contribuir y retribuir en algo a esta sociedad que nos paga el salario, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor. Esto es, la que sigue, por favor, son tres puntitos, tres objetivos con los que se planteó este proyecto, en donde queríamos una revaloración de los bienes patrimoniales, ¿no? Y para comenzar, pues, para decirle a la gente que estaba convencida de que no había nada, de que sí había algo. También, bueno, después de la identificación de estos bienes patrimoniales, estábamos por conservarlos y la tercera, bueno, destacar que estos bienes patrimoniales abonaban hacia la conectividad y actividades colectivas para la redundancia con la creación de espacios sociales, ¿no? Como que queríamos ser esos tres objetivos, principalmente. La que sigue, por favor. Esta fue nuestra, esta fue nuestra hipótesis, que tiene que ver con que estamos convencidos también de que el patrimonio reconocido es, y Manuel dice bien que no se puede decir que se ponen valor, porque no es que alguien les ponga valor, porque alguien les ponga valor, porque alguien les tiene valor, pero cuando la gente los conoce, los disfruta, y este disfrute permite, pues, que se conserve, ¿no? Favorece su conservación. La que sigue, por favor. Ese cuadrito rojo que ustedes ven es ahí donde se ubica la piedad, y el ejemplo que les voy a platicar está vinculado con la recuperación del río Lerma como un bien patrimonial. Todo lo que está azul es la trayectoria del río que nace en el Valle de Toluca y desemboca en el Océano Pacífico, como ustedes saben, la manchita azul es en la lucha pala, e insisto, el cuadrito rojo es en donde está nuestra área de estudio. La que sigue, por favor. Y estos son algunos de los antecedentes de la problemática que enfrenta el río Lerma. Seguramente ustedes ya lo han oído, es un río más o menos famoso, con cierta frecuencia, en las noticias se da cuenta de sus problemas de contaminación. Ah, bueno, en particular en lo que afecta al meandro, que está en donde está fundada la ciudad de la piedad, fue que pusieron unas compuertas para regular la cantidad de agua que circulaba por ahí y garantizar que no se entretuviera el agua, valga la expresión por el meandro, sino que pasara directo, siguiera su flujo continuo hacia acá, hacia Jalisco. Y eso, cerrar las compuertas del meandro, hizo que el meandro se convirtiera en un gran charcote de agua. Ese charcote de agua generó un montón de mosquitos. Ese montón de mosquitos invadieron la ciudad y entonces generó que la gente comprara insecticidas para matar los mosquitos. Y estos insecticidas, durante mucho tiempo de haberse utilizados, no solamente mataron mosquitos, sino que también empezaron a matar niños. La ciudad hace 10 años todavía tuvo el deshonroso primer lugar en leucemia infantil, a causa del contacto frecuente, prolongado con los insecticidas. La que sigue, porfa. Bueno, es lo que les acabo de decir. La que sigue, porfa. Estas son algunas imágenes de cómo está el río actualmente en la ciudad y sobre todo ahorita que ya está comenzando a llover, en donde se empiezan a llenar las aguas. Como ven ustedes, es un agua bastante verdosa y tiene mucha materia orgánica en descomposición, pero también otro tipo de contaminantes que viene arrastrando a su paso por el corredor industrial del Estado de México y de Guanajuato. La que sigue. Además, desde la época de los años 70, más o menos, con el desarrollo de la porcicultura que dio un boom económico a la ciudad, el río Lerma se convirtió también en un bote de basura. La legislación todavía no era muy clara sobre cómo debían tratarse los desechos de la producción porcícola. Entonces, pues básicamente se hizo lo que siempre se hizo. Se aventaron todos los desechos al río, pero claro, con la expansión de la producción pues ya no fueron poquitos desechos, sino fueron muchos desechos y las otras transparentes aguas del río se convirtieron en algo chocolatoso, apestoso y lleno de mosquitos. La que sigue. Viene además la afectación antrópica en donde la gente de los dos lados, del lado de Michoacán, que está en la piedad y del otro lado, que es Guanajuato, en el municipio de Péngamo, han querido ganarle suelo al río y pues ponen este tipo de plataformas que son basura que se va alimentando y llega a ser tan sólida que miren ustedes tenemos este, de hecho este es un estacionamiento que está ahí un ladito en la ribera, aquí nada más tiene dos carros, pero sin problema aguanta hasta el 10-15. La que sigue, por favor, hacen también sus manos irregulares, ahí en la ribera, este es el lado de Péngamo, la que sigue, por favor, aquí con esta estrategia de poner barreras de llantas, también ganándole suelo al río. Y bueno, dentro de este problema de contaminación, el sistema de aguas potables de la ciudad, a Carlos del ingeniero Jorge Rubio, hizo, construyó desde hace ya como unos 15 años, plantas de tratamiento, de tal manera que las aguas residuales de los renajes de la piedad, son tratadas y prácticamente el 97-98% de estas aguas se limpian y vuelven al río, pero del lado de Pénjamo, y nomás los brujas, muy lejos del lado de Pénjamo, es decir, la otra ribera, hace algunos trienios se consiguió un dinero para restablecer también plantas de tratamiento, el dinero desapareció, como están grabando, no voy a decir, además ni sé quién tuvo alguien desaparecerlo, el caso es que todas las aguas residuales del lado de Pénjamo se van al río, por un lado las limpian, por otro lado no, y entonces el río sigue en situación de contaminación. La que sigue, por favor, bueno, es lo que acabo de decir, las aguas residuales y el estrangulamiento del cauce, hay áreas, hay partes en donde el río todavía conserva más de 100 metros de lado a lado en sus riberas, pero hay partes, ven ustedes la flecha chiquita, en donde estas estrategias de ganar el suelo al agua, pues van invadiendo y invadiendo, y claro que cuando suben las aguas, se desbordan y vienen los problemas de inundación. La que sigue, por favor. Y la contaminación sistemática, pues presenta o genera este tipo de paisajes que son, por desgracia, cada vez bastante frecuentes, y esto es en primavera, pero también en la época de lluvias hay un montón de peces muertos. La que sigue. Bueno, ante esta situación, nosotros desde el Centro de Estudios Arqueológicos, y aquí viene la pregunta, ¿y qué hacen los arqueólogos? ¿Qué tienen que resolver la contaminación del río Lerma? Eso no les toca, eso no es arqueología, y todas esas cosas que seguramente algunos de ustedes han venido alguna vez. Pues bueno, nos pusimos a trabajar en destacar que la historia de la piedad no se entiende sin la historia del río Lerma. Esto en parte porque yo tuve oportunidad, bueno, nada más yo que participo también, y otros colegas en el área donde nace el río Lerma en el Estado de México, y pues ahora sí que vengo persiguiendo a Lerma desde su origen. Y bueno, te das cuenta que toda la riqueza histórica y cultural que viene con el río, pues se tenía que saber, pero se perdió en la parte de la piedad, ¿no? Entonces ahí tenemos un vínculo entre pasado y presente, en atención al mismo bien patrimonial. Esta es una foto de la piedad, vean ustedes el río, ahí atrás, del lado izquierdo, era bien bonita. De hecho, la ciudad de ustedes me pareció que se parecía muy poco a la piedad, ¿no? Cuando la piedad es así, como la de ustedes. ¿La que sigue? Muy mateo. Esto es algo de algunos de los recursos que se obtenían del río en sus partes enagosas, ¿no? Ahora sí que petantes, peces, de plantas comestibles, este comercial, para que si les interesa puedan comprar mi libro, le paguen al colegio, que ya va más o menos ese título, ¿no? Es decir, destacar cómo las sociedades que habitaban eran cerca de los entornos lacustres, pudieron y generaron todas unas estrategias y un conocimiento muy profundo del entorno ambiental para obtenerlos y garantizar su reproducción. ¿La que sigue? Nos vamos rápido. Este es una… bueno, nada más para que vean el río en una litografía del siglo XIX, 1800… creo que por esta hora la fecha, de 1860 y tantos. La que sigue, una de 100 años después, de 1964, y la que sigue, ese es más o menos como está ahora. ¿No? Ya le sobra cuenta. ¿La que sigue? Y en época de sequía, este es el paisaje que todavía vemos sobre todo cuando cierran las compuertas, es decir, el lecho del río. Tenemos el privilegio, desafortunado, de ver el lecho del río, o sea, esto que fue impensable unas generaciones atrás, ¿no? Son dos fotos estas para que vean cómo se ve el río Lerma cuando lo lleva agua. ¿La que sigue? Bueno, entonces, en el ánimo de ver qué tanto la sociedad ciudadana estaría en posibilidades de colaborar con nosotros en la recuperación del río como un bien patrimonial, hicimos una serie de… aplicamos esta metodología de preguntarle a la gente directamente qué tanto estaría dispuesta a participar, ¿no? Ahí están algunas de las cantidades de la gente a la que se entrevistó. Y además, bueno, la idea era hacer un diagnóstico, ¿no? Para reconstruir, para regenerar esta concepción del río Lerma como un bien patrimonial. Entonces, los resultados de este diagnóstico, que es la lámina que sigue, bueno, no está, pero se los platico rápido, el resultado de este diagnóstico fue ver que la gente sí estaba preocupada por su río, tenía una genuina como decepción por ver el río en la condición en la que estaba, y sobre todo los jovencitos que yo apostaba que no les importaba nada porque no habían conocido el río, pero sí eran ellos los que estaban más preocupados. Y curiosamente, ahí yo misma recluté mi hipóxis, la gente de la tercera edad, a la que decían, no, no, eso sí, no tiene remedio, no, ya, que se quede, ¿no? Pero bueno, entonces, retomando este ánimo de la acción colectiva, nos pusimos a ver estrategias para atender la contaminación. Vágenlos más rapidito, porque ya estoy conmigo. Para esto propusimos el proyecto que se llama La Ruta del Agua, no es un proyecto, el proyecto es global, y La Ruta del Agua, lo que consistía era en hacer un recorrido por ciertos puntos de visita, de río Lerma, en donde podíamos ver el río, el marco, el paisaje cultural, y se trataba de que la gente conociera justamente el entorno que hubo en la ciudad, ¿no? Esto que ustedes van a ver es la versión corta que publicamos en unos folletitos, unos trípticos, la que sigue, la que sigue, por favor. Y esto es rápidamente lo que nos va a presentar, porque este es mi nieto. Este fue la versión de La Ruta del Agua que hicieron los alumnos del Colegio de Bachilleros del Estado de Michoacán, Cérez de la Piedad, cuando los invitamos a colaborar, y de aquí el título de Participación Ciudadana, cuando los invitamos a colaborar para que nos ayudaran a la recuperación del río, ¿no? Aquí son unas imágenes de las visitas que hicimos, una visita guiada, en donde, desde una versión muy rupestre de mi parte, a propósito de la interpretación, yo quise comunicarles a los estudiantes, quise conmoverlos, señalando todo lo que el río fue, y en la condición en la que ahora estaban, que tuvieran ese contraste, ¿no? Y nos fuimos en bicicleta. A mí me había quedado claro que el aprendizaje lúdico es ideal para sensibilizar a la gente. Más cuando está lloviendo, porque el aprendizaje se pega con lo... Pues bueno, acá están los muchachos en el proceso de la propuesta. ¿La que sigue, por favor? Y esta es la versión de ellos, se llama Lerma Manía, que fue un jueguito de mesa que hicieron. Están sus puntos de visita ahí, y se trataba de hacer un rally, ¿no? Y en este rally, pues, es moverse. Vamos, rápido, yo así me apeno. Estas son partes del juego, con información sobre la fauna, la flora. ¿La que sigue, la que sigue? Este es el juego, pues. ¿La que sigue? Por favor. Retos, fotos. Y una carta compromiso que venía en la parte final, en donde los estudiantes se comprometían a colaborar con las acciones que pudieran desarrollarse. Este es el mapa. Y bueno, ya llegamos al final. Son tres puntitos. Esto para convidar a la gente de las escuelas, no para que nosotros vayamos a una conferencia y marear con nuestro saber hacia los estudiantes, sino trabajar con los profesores en proyectos, en la primera lámina lo decía, proyectos integradores, que constituyen esta área común en diferentes materias, en este caso la ecología, la geografía, la historia, y biología también, ciencias naturales, y trabajar conjuntamente en una cuestión práctica, operativa, ¿no? Sacarlos del aula y llevarlos a su entorno, que está ahí en escasos 10 minutos. Y creo que con esto termino. Ay, perdón por la apuración, perdón, así me he hecho 7 minutos de más. Gracias. Bueno, pues continúo con la presentación. La próxima, por favor, la próxima. Después de estas experiencias, resolvimos hacer en el Centro de Estudios Arqueológicos y con el Centro de Estudios de Geología Humana, un seminario de ciencia aplicada. A partir de ese seminario tratamos de ordenarnos nuestras ideas y desarrollamos un proyecto que en este caso le puedo llamar el proyecto Marco. Parte de la recuperación o reconocimiento del lugar como identidad histórica, de ahí, de la integración de esos lugares a nuevas condiciones del país, de un paisaje contemporáneo, y con esto, con el propósito de contribuir al manejo sustentable del agua. Como ven, pasamos de un ámbito histórico a un ámbito natural y universal, que es el manejo sustentable del agua. Entre este, de la recuperación y reconocimiento de lugares de identidad histórica y entre la integración de esos lugares a las nuevas condiciones del paisaje contemporáneo, se encontraría entonces, de qué se trata ese país, las razones pues serían, esto tenemos un paisaje heredado, que son procesos históricos que no se paran, siguen, y eso genera algo que también podemos llamarle como responsabilidad. Entonces, nosotros estamos construyendo también el paisaje, la próxima, esto sería como el marco del proyecto. La próxima, sí, por favor. Esta es la referencia histórica, podríamos dividirla en tres intereses históricos para la redundancia. Uno sería, que tiene que ver con una cuestión universal, que es la tecnología del agua. Tenemos representaciones de molinos desde madera hasta turbinas y hechas en ese lugar. La próxima, por favor. De cómo la energía eléctrica fue introducida en el México del porfiriato, y un ejemplo de algo que no hay mucho, que es la introducción de energía eléctrica en la agroindustria. Y otro, nos vamos como acercando más, que sería un referente histórico regional. Resulta que una de estas turbinas fueron hechas en la Piedad, y parece ser que es de las primeras turbinas hechas en Latinoamérica. Entonces, nos vamos de lo más general a lo más particular. Y la zona de interés, como ven, está entre Guanajuato, Michoacán y Jalisco, es esta zona roja. Y el famoso meandro es esta curvita que ven ahí. Lo que nos interesa de esta zona es justamente, no el meandro nada más, porque el meandro no es solito, el meandro se rige por una cuenca. Entonces, si queremos hacer algo con el agua, lo que tenemos que hacer es algo con la cuenca, no nada más con el río. La próxima. La cuenca, pues, se convierte en el referente del paisaje cultural, en transformación, y en este caso también en construcción. La próxima, por favor. No pasa. Ay, se pasó. Se pasó de más, pero no importa. No, la próxima. Les decía, esto tiene el fundamento en la historia, y nosotros hacemos trampa, yo creo. Es una mejor historia. Es un referente mucho más local. Lo que nosotros tenemos que hacer para producir conocimiento significativo, yo creo, es nada más ordenar este discurso. En mi caso, lo estoy ordenando a partir de la historia de la tecnología, y como ven ahí, todos estos hechos históricos tienen razones, tienen personajes, y todos se van conectando con una historia de detectives. Y esa conexión también tiene que ver con una historia reciente. Esta es otra. La arqueología no nada más es para hispánica. También se puede hacer arqueología industrial. Bueno, después de eso comercial, estos referentes se van acercando cada vez más a él, al tú, a ellos, a aquellos, porque todo mundo conoce quién era el dueño de tal cosa, o quién hizo tal, quién era el que soldó la turbina. Esto es un referente. Por eso les digo que la microhistoria es como hacer trampa. Ya tenemos el conocimiento significativo a flor de piel, el chiste es ordenarlo. Y todo esto nos lleva a nosotros, que es el presente. La próxima, por favor. Y si se acuerdan del gráfico que les puse al principio, hay una como paradigma del uso del agua. Y ese paradigma termina en nosotros. Y si ese paradigma termina en nosotros, es que quiere decir que continúa. Nosotros vamos a heredar esa construcción del paisaje. Así como heredamos una construcción del paisaje nosotros, nosotros estamos haciendo que otras personas vayan a heredar esa cosa. Entonces, más vale que lo hagamos bien y que aprovechemos de dónde venimos y sepamos de qué se trata. Entonces, lo que tenemos es el referente en la historia, el referente en el espacio y el uso del agua. Y entre esos dos, pues está lo que podríamos llamar espacios públicos. Los espacios públicos son como los pequeños lugares, o los grandes lugares específicos de esta historia. Un molino, una hidroeléctrica, una presa. Estos son como los nodos de toda una red que conformarían el paisaje de la cuenca. Y todos ellos, todos esos espacios públicos implicarían ya el nuevo uso que le vamos a dar. Y todos con un propósito en común, que es el uso sustentable y finalmente calidad de vida. La próxima, por favor. Bueno, si lo vemos en el mapa, pues eso ya se ve más real. Lo que le llamábamos todos estos puntos, por ejemplo, si los unimos, es lo que Magdalena le nombró la ruta del agua. Bueno, los nodos en el paisaje, me voy rápido. Siempre acuérdense, con un uso común, el uso sustentable y calidad de vida, con diferentes tareas o especialidades, memoria patrimonial, movilidad alternativa, que tiene que ver también con uso sustentable del espacio. Y bueno, así nos podemos seguir. La próxima. Y de dónde quedó la participación ciudadana en todo esto, que así se llamaba en la ponencia. El nosotros se convierte en el Observatorio Ciudadano Metropolitano, la piedalpeña. El nosotros son instituciones, como el Colegio de Mechacán, educativas, o instituciones particulares, o de propios particulares. La próxima, por favor. ¿Y cómo es que estamos haciendo o empujando la participación ciudadana? Entre todos ellos, pues se proponen la propuesta, que es la propuesta del proyecto, que más o menos les ilustre rápidamente. Las instituciones participantes, sobre todo las educativas, entre cada uno de estos nodos hay proyectos particulares y proyectos, por ejemplo, que pueden desarrollar un historiador, un arquitecto, un geógrafo. Y en este caso estamos trabajando con licenciaturas. Las licenciaturas que hay ahí, en la piedad, una de ellas es la de arquitectura. Entonces, estos crearían el proyecto arquitectónico de ese nodo. Y entonces, aparte de los maestros, se multiplica la cosa, se multiplica a partir de los alumnos. Una de las estrategias es, por ejemplo, hicimos un concurso para un, este, es el ejemplo que les traigo, para una presa que le proponemos, el nuevo uso, como jardín botánico. Participaron 50 alumnos, estamos multiplicando también la participación del observatorio, no nada más son los representantes de instituciones o particulares interesados, sino que ahora también consideramos que los alumnos son parte de este observatorio al proponer ya proyectos puntuales. Y después venían las acciones. La próxima, por favor. Bueno, como ven, hay varios, estos estrellitas son algunos de los nodos y uno de estas sería una manchita verde, que es el jardín botánico presa 5 de oros. La próxima es el ejemplo. La relevancia del paisaje construido, pues ya he hecho, es que representa una presa rompe picos, si no me entienden qué es eso, es una presa que retiene el agua antes de que llegue al río abajo. Si no la retuviera, toda esa agua que viene del cerro llega inmediatamente al río y en el río, pues está la ciudad, se hunde la ciudad. Estas presas son como llaves que van regulando la caída de agua en una tormenta. Y su construcción de paisaje nuevo sería el de jardín botánico. La próxima, por favor. Tiene objetivos ya cada uno de estos nodos, por ejemplo, el de acá lo mencionamos como recuperación del medio ambiente, recarga y control de aguas, espacios educativos y lo que está leyendo. La próxima, por favor. Bueno, les decía, esto comenzó con un concurso entre varias universidades. Uno de estos grupos ganó el proyecto. Estuvieron involucrados, en este caso, el INPLAN, que es el Instituto Municipal de Planación. Fue el que nos ayudó a premiar el asunto. Y entonces ya estamos involucrando a instituciones que administran, en este caso, el ayuntamiento. Bueno, el terreno es grande y las primeras acciones que se llevaron, la próxima, por favor. A partir de este proyecto que hicieron los alumnos de arquitectura, la próxima, el proyecto ganador, pues lo que se necesitaba era primero desasolvar la presa y que debería funcionar como rompepicos. En este caso, el que participó fue Zapas, que es el que se dedica a administrar el agua potable y aguas negras ahí en la ciudad. La próxima. Esta es la presa, la próxima sí estaba asolvada. Las obras de desasolvido, la próxima, ahí sí. El caso es que le bajaron como 5 metros, entonces ahora sí ya retiene bastante agua. Aún así se sigue inundando. Van a ver después la propuesta. Dentro del proyecto, pues estaba la barra perimetral verde, eso quiere decir que nada más son puros árboles, no hay batada de veras, son árboles. Y a partir de una actividad que desarrolla el sindicato de la Comisión Federal de Electricidad, cada año organizan siembra de árboles. Entonces, pues si había esto, pues los convidamos a que hicieran la barra perimetral. La próxima. El otro era el jardín botánico. No es cierto, el viveo. El viveo es como la guardería del jardín. Y entonces también participó el Zapas y el ayuntamiento. Por parte del Colegio de Michoacán, una tesis de licenciatura en el laboratorio de la DIPA, Laboratorio de Análisis y Diagnóstico del Patrimonio. Se hizo una propuesta de vegetación de la zona para el parque, la próxima. Y, por ejemplo, instituciones particulares como el Rotario, organizaron a varias escuelas y comenzaron a sembrar agüehuetes ahora en la zona que ya se estaba inundando después de haberla absorbado. Y, pues, a ver la próxima. Ah, bueno, les decía que rompe picos y estas líneas blancas que ven después del puntito, la próxima. Eso tendría que ser, todavía tendríamos que hacer más presas para que el agua que está bajando no se atarde. Bueno, pues ese es el ejemplo que les pedimos presentar. Gracias. Agradecemos al doctor José Alberto Aguirre Anaya y también a la doctora Magdalena Amalia García Sánchez. Ellos vienen desde el colegio. A continuación, escucharemos, a cargo del doctor José Jesús Cordero, la conferencia es la acorafobia turística, una epidemia global en los centros históricos. Brevemente presentamos al doctor José Jesús Cordero, que nos acompaña de la Universidad de Guanajuato. Él es doctor en arquitectura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es maestro en planeamiento urbano regional por la Universidad de Guanajuato. Arquitecto por la Universidad Autónoma de Puebla. Y cuenta con perfil PRODEP y es candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor de tiempo completo en el Departamento de Estudios Culturales de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León de la Universidad de Guanajuato. Es responsable del Cuerpo Académico en Consolidación de la Universidad de Guanajuato, que llevaría el número 177. Lleva el número 177 y es Estudios Interdisciplinarios sobre la Cultura. Y sus líneas de investigación son la vida cotidiana en el centro histórico, la digitalización de los jóvenes, fragmentaciones urbanas y también cartografiar el ocio cultural. En la base de sus líneas de investigación ha publicado libros, capítulos de libros y artículos en revistas arbitradas e indexadas, nacionales e internacionales. Asiste a congresos, coloquios nacionales e internacionales y el día de hoy está en este Seminario de Patrimonio Cultural y la Globalización. Por favor, un fuerte aplauso. Muchas gracias, quiero agradecer primeramente a los organizadores por la invitación. Y veo allá al fondo a rostros entrañables para nosotros. Muchas gracias por asistir. Y se puede decir que este es un tema, al decir, la vida cotidiana de centros históricos da un amplio margen de acción, de trabajos. Y en este caso, aporofobia es una preocupación académica y personal, sobre todo en el centro histórico de Guanajuato. La ponencia se inscribe, como se dijo anteriormente, en una línea de investigación sobre centros de vida cotidiana en centros históricos. Y el contexto, en el caso de muchas ciudades históricas de Guanajuato, en los decretos presidenciales 72, 82, etc. Y un dato importante, la crisis económica de los años 80 obligó a los visitantes de playas a redirigir su mirada hacia ciudades históricas, porque estaban más cercanas, porque era más económico viajar que ir a los destinos de playa. También tiene que ver con los decretos de zona de monumentos en el 86, donde muchas ciudades que no fueron consideradas como patrimonio mundial de la humanidad, tenían ya elementos para ser considerados. Y pueblos mágicos, aquí viven ustedes en un pueblo mágico, no voy a hablar más de Fox, pero todo el mundo habla mal de él. Introducción. Aporofobia, obviamente, tiene muchas vertientes y muchas perspectivas. Cortina es una filósofa española. Yo les quiero comentar que he escrito algunos textos, conjuntamente con Carbota, que somos compañeros de trabajo y también compañeros de vida, sobre la problemática en el centro histórico, en la marginación, en el desprecio, en el odio hacia el pobre, hacia los propios indígenas que han llegado a Guanajuato, desde hace 30 años y tratan de vivir su vida, pero las autoridades y la élite local los desprecia, etc. Y que Cortina, Espósito, Andrade, Estela y Chiapo hablan de esta dualidad de aporofobia o plutofilia, que es el amor hacia los ricos. Aporofobia para Cortina, lo voy a citar, es como neologismo, la patología social, el rechazo, la repugnancia al pobre, el odio al pobre, enmarcado hacia el desamparo que al menos en apariencia puede devolver nada bueno a cambio. ¿Y qué quiere decir esto? Lo vivimos todos los días. Somos una sociedad que margina al otro, por el color, por lo que emplean, por lo que usan, por cómo es, por cómo hablan, si no es de lago, si no es gente buena, etc. Y Espósito habla de la aporofobia institucionalizada. Él dice que hay instituciones, aporofobia, la Cruz Roja, los albergues, etc. Tratan al pobre como pobre, porque el sistema económico no da elementos para que todos tengamos beneficios de acceso a la universidad, a los empleos. Siempre hay una mirada desde los ricos, le vamos a dar algo a los pobres para que se entretengan. Y les damos elementos para que vean que nosotros somos los que los beneficiamos. Y una pregunta central, esta es una foto en el Centro Histórico de Guanajuato, donde las indígenas guerrerenses que mencioné, hace cuatro o cinco años el gobierno frista en el poder municipal, dijo, háganse un lado que afean la vista de los turistas. Eso desató una serie de reacciones, pero en contra. Es decir, la sociedad de Guanajuato estuvo a favor de esas marginaciones. Y la prensa local, la televisión. Pero afortunadamente, prensa nacional e internacional estuvo en contra. Entonces, a estas mujeres indígenas no se les permite ya subir a Jardín de la Unión para vender sus productos. Ya les dieron unos locales, etc. Y esto tiene que ver que es una parte importante de los procesos de envejecimiento del Centro Histórico de Guanajuato y de otras ciudades que sirven esos modelos, que es envejecer la ciudad con obras públicas de pavimento, de iluminación escénica, etc., para atraer inversiones para que estos inmuebles de valor histórico arquitectónico cambien de uso y se conviertan en restaurantes boutique, hoteles boutique, para turistas de cierto nivel. Un dato, Carlos, hemos hecho investigación de campo, y un hotel que se llama El Rector, que nos acabamos de encontrar hace unos días, fue comprado en módicas cantidades, y la noche de ese hotel boutique cuesta 11 mil pesos. Y tiene turistas nacionales y extranjeros, como dato curioso. Entonces, la porofobia turística en los centros históricos tiene que ver que es un atractivo por los eventos que se realizan en los famosos festivales de música, de cine, de artes escénicas, etc. Y que arriban jóvenes de escasos recursos por este atractivo. viajan en camiones, comen en los mercados, comen en las fondas, y son rechazados por los propios habitantes, pero en otros casos son acogidos porque les rentan sus casas, les rentan algunos locales, y entonces hay una contraparte, quienes los desprecian porque no se hospedan en hoteles, o porque no consumen en sus restaurantes. Y estas son dos imágenes, una imagen del 2002, donde ciertos restaurantes empezaron a poner barreras metálicas para que los pobres no entraran, sino solamente los que tenían recursos y que tenían tarjeta visa, etc. Y en contraparte, precisamente hay una señora que quería comer en ese restaurante y no le permitieron, entonces llevó su topper, por llamarlo de alguna manera. Y la siguiente son estos lugares en el Centro Histórico de Guanapato, donde están permitidos, pero están vigilados por la policía, etc., donde se les permite realmente comer, y en algunas entrevistas decían, venimos a comer las gorditas de Doña José porque valen 12 pesos, y con 45 pesos ya desayuné. Pero en el restaurante fulano de tal, un desayuno sencillo cuesta 150 pesos y no tenemos recursos para ello. Y la policía nos persigue. Entonces, el rechazo realmente es de los prestadores de servicios, es un mal a los intereses de los propios prestadores de servicios, y que el gobierno municipal no establece estrategias para mediar todo esto. Durante el Festival Cervantino hubo algunas estrategias, pero se les maltrataba, se dormían en los túneles, y llegaba en la madrugada el camión de agua y los limpiaban, como diciendo, es un mal necesario, son una porquería, hay que expulsarlos. Y lo más triste, en noviembre del año pasado, el presidente municipal de Guanajuato hizo una declaración desafortunada, diciendo, lo voy a citar, dijo estar en contra del turismo pobre, porque no gasta en la capital del estado, y genera basura, embotellamientos, y desgasta la ciudad. Los que van en coche no son turistas pobres, en contradicción. Queremos tener un perfil de turismo que traiga mayor derrama económica, que pueda entrar a un museo, comprar artesanía, y que pueda entrar a un restaurante, es cita del presidente municipal, y no gente que trae sus alimentos, que fue lo que detectamos en nuestros camiones. Sus alimentos dentro del camión, dijo Navarro Saldana. Y eso generó una serie de memes, y realmente nos convertimos en la capital, el centro histórico de la burla, de la moja, de los memes. Entonces, el presidente municipal es realmente un representante de la ciudad o no. Entonces, detectamos que él ama a los ricos, porque él es miembro de la elite, además es un gobierno municipal panista. Un joven que lo conocimos en sus tiempos mozos, y que además pensamos que él iba a ser un presidente municipal, y que no tiene los elementos por lo que se ha vertido aquí, no hay una conciencia del otro. Entonces, Plutofilia es el amor hacia el rico, a sus pertenencias lo dice Esquela, y que hay una plutofobia, es el odio hacia los ricos. Y realmente en Guanajuato, hay un odio hacia esos turistas, que tienen ciertos recursos, que hacen escenarios muy, regresa a tu favor, escenarios terribles, se emborrachan, orinan, defecan en cualquier momento. Hay una preocupación por la destrucción del patrimonio, de la propia ciudad, y los ciudadanos, se está grabando afortunadamente, para que me demanden. Realmente hay una problemática, que tiene que ver con la conciencia del propio ciudadano, que genera basura, y culpan al turista, también el turista contribuye, pero vivimos en una ciudad, donde los fines de semana, donde no hay turistas, quien hace, el ciudadano vive en su centro histórico, casi las 24 horas, entonces es un antro viviente en la noche, entonces hay una serie de características. Y esta plutofilia, ya genera a nivel global, una serie de elementos importantes, la que sigue por favor, en Venecia, realmente no quieren que sea una disminencia, la que sigue por favor, los cruceros, son parte importante del desarrollo económico, pero también de la destrucción del patrimonio, la que sigue y obviamente protestas, esas protestas no las tenemos en nuestras ciudades, no hay conciencia al respecto, porque nosotros los que investigamos esto, no hemos generado los elementos de esta difusión, para que esto se desarrolle, la que sigue por favor, y en La Habana, Cuba, ya no van a ir cruceros, esta es una foto del 8 de junio, donde realmente esto termina, y hay una preocupación tremenda, la que sigue por favor, y una pregunta para todos, el turismo como problema, la cultura como solución, gracias. A la última presentación de esta tarde, de esta media tarde, a cargo de la doctora Carlota Laura Menezes Sánchez, y consiste en cómo enseñar a salvaguardar, el patrimonio cultural a niños, en la era de la globalización, la doctora Carlota, es doctora en cultura y arte, y maestra en restauración de sitios y monumentos, por la Universidad de Guanajuato, es licenciada en arquitectura, por la Benemérita Universidad de Puebla, cuenta con perfil PRODEV, sus líneas de investigación, son la cultura y gestión del patrimonio, espacios culturales, transformaciones sociales, los espacios en la historia, construcción de la memoria, imaginarios sociales a través de las prácticas culturales, ella es integrante del cuerpo académico en consolidación, estudios interdisciplinarios sobre la cultura, que también pertenece al doctor José de Jesús Cordero, profesor de tiempo completo, en la Universidad de Guanajuato, en el departamento de estudios culturales, de la división de ciencias sociales y humanidades del campus León, es coordinadora de la maestría en nueva gestión cultural, en patrimonio y arte, es directora y lectora de tesis de licenciatura y posgrados, y con base en las líneas de investigación que desarrolla, ha publicado libros, capítulos de libros, artículos en revistas arbitradas e indexadas nacionales e internacionales, y asiste a congresos, coloquios nacionales e internacionales, sus conocimientos de idiomas son en inglés e italiano, y les pido un fuerte aplauso para el doctor José de Jesús. Muchas gracias por la invitación, especialmente al doctor Eduardo Camacho Mercado, y a mi querida doctora Lina Cruz, gracias por estar acá, y a continuación voy a presentar los resultados de un trabajo de investigación que se planteó el año pasado, y que surge a partir de una pregunta que creo que todos los investigadores o los académicos, o quienes trabajamos en las universidades, nos deberíamos de plantear siempre de qué sirven nuestros trabajos de investigación si no se ponen en práctica, y sobre todo en un tema que parece ser que en la actualidad es un tema de políticas públicas, culturales o no, discursos políticos, a veces hasta temas para el desarrollo de ciertos programas o proyectos y bajar recursos. En este caso parece ser que el tema, los dos conceptos de globalización y patrimonio cultural parecieran que son temas que siempre están peleándose, no serían contradictorios en cuanto a pensar que la globalización es un proceso que integra a nivel mundial el conocimiento, tiene un referente histórico en los cambios de las formas como se abordan procesos, métodos e información, y su inicio se documenta al final del siglo XX. Mientras tanto, el patrimonio nos dice que etimológicamente de latín patrimonium es un término utilizado por los antiguos romanos para los bienes que heredan los hijos de su padre y de sus abuelos, según Lima Paola. Entonces, en estos dos conceptos podríamos decir qué es lo que sucede en cuanto a que en estos momentos los tiempos han cambiado, el aprendizaje también ha revolucionado, cada vez se registran más prácticas culturales como zonas arqueológicas, centros históricos, declaran gastronomías como patrimonio intangible, danza, música, dentro de estas largas listas de patrimonio cultural tangible e intangible y que se llevan cierto tiempo para ser aceptados o no. Los públicos, ahí es una problematización que debemos de poner atención porque cada vez los públicos demandan más el acercamiento a los patrimonios, a pesar de que pensemos lo contrario. La gente está interesada en conocer qué fue la herencia que le fue legada por algún, por su propia historia. La siguiente, por favor. Pero, en este mundo globalizado, ¿cómo enseñar a salvaguardar la herencia de los abuelos, los padres o de las propias instituciones a las nuevas generaciones? Y esa es una pregunta que yo personal, bueno, yo me hice hace algún tiempo pensando que había otros problemas más fuertes y de una solución inmediata que cuestionar la pregunta de que a quién le importa cuidar el patrimonio. pero al momento de hacer la reflexión sobre esta pregunta es necesario porque dentro de ese patrimonio siempre está lo que es nuestro ser y creo que eso fue una de las grandes motivaciones por entender algunas cuestiones y sobre todo poder establecer ciertas estrategias para poder divulgar este acercamiento con el patrimonio. La siguiente, por favor. Así es que surge la propuesta de un proyecto cultural dirigido inicialmente en una primera etapa a un público infantil por considerar que ellos son por sus propias características culturales un sector de la población que puede heredar el interés de salvaguardar el patrimonio cultural. Esta es una hipótesis que me planteo al inicio del proyecto porque considero que los niños en algún momento de su formación tienen todavía esta parte que algunos de los compañeros de este presidio han expuesto que es el interés la curiosidad el porqué y cuando se puso en práctica el proyecto por supuesto que se comprobaron esas hipótesis la siguiente por favor así es que la estrategia didáctica denominada patrimonio sentinela del patrimonio cultural tiene la finalidad de realizar actividades lúdicas con niños para lograr a través de la cultura y el arte sensibilizar y proporcionar conocimientos y conocimientos del patrimonio cultural a este público infantil la siguiente por favor entonces desde el diseño de la propuesta habría que hacer una investigación referente a que patrimonio en este mundo globalizado los superhéroes los Avengers ahora que simplemente recurrir en épocas pasadas a estos héroes que en algún momento de nuestra historia de vida era el superman batman y robin ahora hay una infinidad de héroes es representada en esta era de la globalización la siguiente por favor a patrimonio patrimonio tiene está representada por una ardilla y desde la significación de esta caricatura es algo importante porque una ardilla cuando hice la prueba al primer grupo de niños es increíble como los niños tienen mejor observación que un adolescente obviamente por una simple razón fue muy atractivo para el público infantil y me preguntaron por qué una ardilla y yo le respondí la ardilla nosotros vivimos en la ciudad de Guanajuato y desde hace unos años a la fecha la ardilla ha empezado a desaparecer cuando de repente nosotros la podíamos encontrar en los pastitos cerca de la presa de la olla y ahora por el fenómeno del automóvil pues las ardillas como animales tratan de salvaguardarse y se esconden y ya no están tan presentes es decir la ardilla en la ciudad de Guanajuato empieza a extinguirse después es una heroína sexo femenino y no porque sea feminista sucedidora sino simplemente que en este mundo globalizado un concepto que aparece también es la paridad de género o sea debe de haber una equidad en nuestro parlamento con todas nuestras políticas culturales en donde el sexo masculino con el femenino debe de haber un equilibrio y la amistad porque qué niño a esa edad no tiene amigos la siguiente por favor y así es patrimonio tiene una serie de amigos que es peculio que es sabino que es fortuna que es acervo y también ellos tienen una significación ¿por qué? porque la siguiente por favor cada uno de los nombres de los amigos de patrimonio tiene una referencia hacia lo que es el concepto del patrimonio y es cierto los niños a esta edad fácilmente comprenden y se aprenden muy rápidamente lo que es llamar a peculio a lo que es fortuna lo que es el acervo lo que es acervo y lo que es sabino esta situación fue interesante porque los niños en esa curiosidad que decía la compañera empezaba a decir a ver y peculio ¿qué hace peculio? la siguiente por favor en el trayecto de estas interrogantes de los niños lo que se conformó fue esta pequeña esta pequeña revista que se trata de patrimonio centinela del patrimonio cultural y aquí hay una situación importante que mencionar este proyecto fue financiado con el apoyo de la Secretaría de Innovación Ciencia y Educación Superior CISES del Estado de Guanajuato se dio una cantidad se presentó el proyecto se metió a concurso y de una manera bastante interesante se observó que ahora el CISES no solamente apoya a proyectos de ciencias duras sino las ciencias sociales y de humanidades empiezan a hacer presencia y entonces afortunadamente para nosotros el proyecto de humanidades pues cayó el tema de patrimonio patrimonio centinela del patrimonio cultural se trata dirigido para un tipo de público que en un corto plazo fue para un público infantil la siguiente y la idea original de esta revista era que patrimonio a través de ciertos símbolos en la revista se fuera representando como esta heroína pero dentro de la globalización podemos observar como patrimonio tiene un IPAR o sea tiene aquellos elementos que distinguen a la modernidad en ese contexto y que además algunos valores como es la amistad es algo que se debe y se observa durante todo el desarrollo de la revista la historia la historieta contempla a que patrimonio un día amanece y se sorprende de la pérdida que ha tenido el patrimonio cultural a pesar de que existan instituciones como el INA como otras instituciones y que ella preocupada con eso decide visitar a sus amigos una de ellas es Fortuna que es una rana y la rana representa a la ciudad de Guanajuato el término Guanajuato es ciudad de ranas y entonces cuando se le presenta al niño esta historieta el niño no nos da ni tiempo de explicar por qué Fortuna es una rana sino antes alguien pregunta ¿y por qué? es una rana en el caso como se les dio a los niños se les proporcionó esta historieta los niños empiezan a leerla porque son niños a partir del tercero o cuarto año de primaria y empieza a conocer de una manera gráfica lo que es el patrimonio en algunos casos tangible como es la arquitectura y no en el hecho como decía el maestro de explicarle que la fachada del mercado hidalgo tiene ciertas archivoltas y que fue construido sino simplemente en esa historieta se ve a patrimonio y a fortuna que patrimonio se compra una charamusca que es el dulce típico de Guanajuato entonces también esa es una situación importante al momento de hacer la historieta de posicionarnos y de tener bien claro qué tipo de público es al que va dirigido el instrumento que va a resultar de esta investigación y obviamente le da un paseo por los íconos arquitectónicos de Guanajuato como es el Teatro Juárez como es la Basílica Colegiata de Guanajuato y obviamente termina contándole lo que ha significado la Alhóndiga de Granaditas en el contexto de este patrimonio histórico que para la edad de estos niños en la historia de México pues es algo muy importante la siguiente por favor y después patrimonio pues se va a ver a Peculio y Peculio resulta ser el león que quienes conozcan León Guanajuato el arco de la calzada ahí se encuentra y ahí está Peculio viendo cómo pasa la vida de los leoneses y entonces baja a saludar a Patrimonia y le da un recorrido por la ciudad y efectivamente maestro la ciudad de León tiene mucho patrimonio tanto arquitectónico en cuanto a lo tangible y lo intangible las prácticas también es algo importante que registrar y entonces finalizan en un espacio muy importante para quienes leones que es el barrio de San Juan de Dios y donde los neveros hacen una nieve exquisita y que cuando uno lo pone en ejercicio nos damos cuenta que los de Dolores Hidalgo dicen momento nosotros también tenemos ahí un patrimonio intangible como son las nieves de de mole de pescado y no sé de qué otras hay la siguiente por favor y después patrimonio viaja a Cámbaro Guanajuato a Cámbaro Guanajuato ahí se encuentra con un pequeño gusano al que le pusimos el nombre de acervo y acervo le dice cómo hacer tamales de ceniza que es un patrimonio intangible por la gastronomía de los de Acámbaro y además cómo hacen el pan y le cuentan la historia de cómo es las Acámbaritas un pan muy típico del estado de Guanajuato y terminan en el convento de Santa María de Gracia que es una joya arquitectónica en cuanto a un periodo histórico de lo que es el barroco y después para finalizar acervo se convierte en una mariposa porque tiene que viajar dentro de lo que son las mariposas monarcas un patrimonio natural y en este contexto estamos viendo recorrer al niño para que aprenda el patrimonio tangible y el patrimonio intangible es increíble pero a la escuela donde hicimos el ejercicio los niños ni siquiera habían salido bueno no conocían ni siquiera el arco de la calzada de León por estar en una de las zonas marginadas de León León en verdad tiene muchos ciudades dentro de sí la siguiente por favor y por último pues vamos con Sabino Sabino es un pajarito que adquiere el nombre por los árboles por este patrimonio natural que tiene salvatierra y que en algún momento no hemos reparado en ese cuidado además de que lo lleva a visitar otros conventos las rutas conventuales del siglo XVI y XVII de Guanajuato es en verdad un recorrido increíble y de conocimiento patrimonial para finalizar obviamente en el reconocimiento de que si no lo saben Salvatierra tiene un conjunto habitacional de arquitectura producida durante el porfiriato o sea es una riqueza arquitectónica que no pensamos nada más en la ciudad de Guanajuato Salvatierra también tiene los otros y finalmente como conclusión la anterior por favor lo que hace patrimonio es decir tengo la solución para acabar con ese gran problema y es precisamente la última fotografía es nuestra sede donde nosotros trabajamos la sede forum de la universidad de Guanajuato y decide estudiar ahora sí lo que es la maestría en nueva gestión cultural en patrimonio y arte que conlleva esto a los niños a tener un proyecto de vida y a saber que terminando la escuela la primaria con todas las desventajas que pudieran tener siempre hay un futuro acerca de por el tema que quieren estudiar ¿cuáles fueron los resultados? bueno la intervención del proyecto cultural en algunas escuelas primarias de la ciudad de León han arrojado resultados interesantes que como especialistas en el estudio del patrimonio debemos de reflexionar y de revisar la siguiente por favor en este caso estos niños lo decidimos como cuerpo académico en dónde íbamos a aplicar este proyecto y decidimos que sería el doctor Cordero hizo un proyecto sobre la identificación de los ocho polígonos de pobreza y cuál era la oferta cultural entonces a partir de ahí el polígono que tenía menos oferta cultural es donde aplicamos el primer instrumento y fue precisamente la escuela primaria Ángela López de Sánchez en el cuarto año ahí se les entregó la misma historieta pero en blanco y negro y entonces lo primero que se hizo junto con la maestra que fue una aliada en verdad porque no se imaginan y lo entendemos o lo entendemos como académicos el problema que existe ahora para ingresar a las escuelas primarias y es cierto todo este problema problema de pedofilia y toda esta situación es nos ha pegado mucho porque no a cualquiera dejan entrar a tratar de instrumentar cualquiera de este tipo de ejercicios sin embargo la maestra pues ahí hicimos un buen equipo y empezamos a realizar la práctica ahí lo que se hizo fue precisamente entregarle a estos niños una historieta en blanco y negro donde ellos tenían que iluminar pero además de eso lo tenía que leer y es increíble nosotros somos docentes tenemos alumnos de licenciatura y les puedo asegurar que la lectura de estos niños es magnífica o sea la dicción es increíble a pesar de que su letra no sea tan buena porque uno de los ejercicios también fue elaborar la siguiente por favor elaborar unas cartas a patrimonio y entonces ahí solamente son algunas que puse en donde se decía que querían que patrimonio que le interagaban a patrimonio y es una una actividad muy interesante algunos de ellos decían que querida patrimonio quiero que me regales plumones blogs para dibujarte y cuestiones de ese tipo pero había otros bastante más más fuertes que aquí si hay psicólogos podrán entenderlo donde decía que no le pedía nada patrimonio simplemente querían que su mamá cuando saliera a trabajar regresara bien y eso es un indicador obviamente de muchas cosas entonces vean como un proyecto que empezó hacia la sensibilización del patrimonio cultural de un conocimiento un proyecto de divulgación pueden tener muy buenos resultados si se aplica correctamente la siguiente por favor en esos resultados pues obviamente habría que cumplirles porque creo en algo si los académicos hacemos un compromiso hay que cumplirlo entonces al leer ese tipo de cartas a patrimonio la mayoría decía la mayoría quería ir al cine parecía que nunca o sea lo que a nosotros cualquiera de nosotros dijera ¿cómo que ir al cine? o sea pues eso es como la vida cotidiana para este grupo de niños no lo era entonces obviamente se hizo ahí unas gestiones y ahorita les platico cuál fue el siguiente paso lo último que supe de este grupo es que conformaron un equipo de fútbol y ¿cómo creen que les llamaron al equipo? patrimonio y ahí están o sea ellos jugaron la semana pasada con la playera la siguiente por favor ¿qué hicimos? nosotros somos en una parte gestión cultural y por lo tanto tenemos que hacer gestión entonces lo que hicimos fue precisamente personificar a patrimonio entonces una amiga que tengo que es modista ella me hizo gratuitamente toda la vestimenta de patrimonio y obviamente tenemos alumnos de cultura y arte que lo que les encanta es precisamente andar haciendo esta divulgación del patrimonio y ahí tenemos a patrimonio en carne viva ¿no? así viva cuando nos dijeron que querían hacer que querían ir al cine nosotros en nuestras instalaciones tenemos un auditorio más o menos así como el de ustedes y entonces empezamos a hacer una gestión para organizar el día del niño el 30 de abril tuvimos este proyecto invitamos a todos los niños y ahí hicimos una gestión con el rector del campus cuando uno hace una gestión e involucra a otras autoridades tenga la seguridad que si logramos convencerlos tenemos todo de nuestro lado y así fue tuvimos playeras para los niños tuvimos a patrimonio les regalamos un kit académico que lo mencionamos así porque eran plumones plastilina y demás y de veras en serio cuando uno dice que tiene problemas porque no entro al SNI o porque no está en el PRODEM o porque ya se nos va a acercar la evaluación de algo esos problemas no son problemas con un niño que no sabe que dentro de una cajita de plastilina y preguntan ¿y esto qué es? y entonces nosotros como responsables académicos ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿por esa sociedad? o también como decía el maestro también tenemos como nuestra sociedad a los que debemos nada más impactar la siguiente por favor aquí tenemos las autoridades con todos los grupos de los chiquillos que se fueron felices la siguiente por favor ¿y qué sigue? ¿qué sigue? pues que Patrimonia ha sido invitada a participar por parte de la Subsecretaría de Operación para el Desarrollo Humano la SEDESHU en las prioridades en programas sociales de servicio es decir en un aspecto la integración social y la formación educativa artística cultural y deportiva es decir Patrimonia no tiene vacaciones y por lo tanto tiene que ir atendiendo estas próximas compromisos de agenda ¿por qué? porque los centros impulsos es precisamente para ese público infantil que a pesar de que tienen toda la iniciativa no tienen la posibilidad de existir a una escuela la siguiente por favor y como conclusiones considero que diseñar nuevas estrategias de aprendizaje sobre el tema del patrimonio cultural a veces es bastante riesgoso pero considero que el hecho de elaborar investigaciones y proyectos sustentados en diagnósticos reales es lo que en verdad como académicos debemos de tener ese impacto vincular la experiencia de proyectos e investigaciones con la iniciativa privada pública o privada según convenga también es una cuestión de negociar de acordar porque yo creo que no es lógico pensar que desde mi nicho académico me van a llegar a tocar puertas para decir oye ahora tienes que hacer esto oye en ninguna forma tenemos que mostrarnos la nueva gestión del patrimonio cultural es lograr la cohesión social en esta era de la globalización y les puedo asegurar que esos niños seguramente en algún momento se acordarán de patrimonio y tendrán que recordar sobre todo que hay cosas mejores que su entorno social que muchas veces no es el mejor muchas gracias aplausos 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 vamos a pasar a nuestra sesión de diálogo de preguntas y respuestas yo quiero hacer un breve recuento de lo que escuchamos esta media este mediodía entonces la doctora María Antonieta nos habló un poco acerca de la curiosidad que prevalece en el fondo de toda la comunicación científica de la importancia de que se entienda la comunicación científica no solo desde las ciencias duras sino también la importancia de divulgar las ciencias sociales y la doctora Magdalena y el doctor José Alberto nos hablaron de esta aplicación ya en una situación real en la cuenca de Lerma en el por donde pasa este río en la piedad y en la ciudad también de Pénjamo el doctor permitanme un segundo porque mi nota las tengo para la vuelta doctor José de Jesús Cordero nos habló de los conceptos de aporafobia y plutofilia pero sobre todo entendiendo a tratar de desentrañar si la cultura puede ser una solución a todos los problemas que pueden llegar a causar el turismo pobre o el turismo rico y por último la doctora Carlota nos habló de una estrategia didáctica que también tenía en actividades lúdicas considero yo de manera muy personal que este tipo de proyectos pueden ser replicados con sus propias características pero por nuestros estudiantes de humanidades nuestros estudiantes de lenguas y culturas extranjeras nuestros estudiantes de psicología también por no mencionar pues el amplio campo que tiene también para todas las demás disciplinas de las ciencias sociales que se están estudiando en este centro universitario y bueno es momento entonces de que me ayuden a levantar su mano si tienen algún comentario o pregunta Alma y yo les estaremos pasando el micrófono bueno yo tengo dos dudas una sería para la última ponencia y otra para las primeras que hablaban sobre esa fricción que existe entre el científico y la comunidad no científica ya existe esa fricción entonces mi pregunta es ¿cómo le podemos hacer para romperla? o sea si yo como científico tengo la intención de ir con esta otra perspectiva pero si existe la fricción ¿qué herramientas puedo hacer uso para que no me vean como ahí viene a hablarme de en arqueologismo como menciona nuestro doctor esa es una duda ¿qué estrategias podemos usar para que no se sienta esa fricción? y sobre todo ahorita que lo tenemos pues un poco difícil y mi otra pregunta para la última ponente es si entre el seguimiento que se le dieron en su proyecto con con el personaje pudieron identificar entre los niños de qué manera provocó en ellos el mensaje que quería dar esta de qué manera ellos vieron la importancia del patrimonio de qué manera vieron que lo tenían que proteger o conservar esas eran mis dos preguntas yo creo que la pregunta más importante y desde mi perspectiva tiene que ver con la utilidad que la sociedad encuentra en la ciencia entonces son muchos canales y eso uno de ellos es bueno la vía es la divulgación de lo que se hace finalmente divulgar que la ciencia sirve divulgar que la ciencia tiene sentido y hacer bueno estos ejercicios que ustedes están haciendo me parecen maravillosos porque creo que ahí se se conjuga la ciencia y lo que la sociedad ve de lo que se hace desde la ciencia entonces creo que también es un cambio de 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 reconocimiento de cuál es el papel de los académicos de cada quien pero los propios académicos también tenemos que reflexionar acerca de que de que somos parte de esa sociedad de que no somos como una isla y yo creo que la causa está en diferentes lugares pero tener puentes entre entre los dos pero sobre todo a partir de hacer visible la la utilidad de 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 seguir generando ciencia y de seguir conservando los referentes que permiten bueno en el caso del patrimonio histórico no también pero bueno a mí me gustaría agregar que en mi caso entendí y entendí después de haber ido a tocar puertas a las escuelas que como bien dice la doctora Carlota es un universo un universo aparte que no es uno el que tiene que ir a enseñar nada uno tiene que ir a aprender y cuando cambias esa esa actitud no de que yo vengo para que me dejen enseñar algo sino necesito que ustedes que son los que están frente al grupo y trabajar con 30 niñitos seguramente la maestra Carlota tendrá bastantes anécdotas de eso en mi caso me quedó claro que yo tenía que trabajar con los profesores porque ellos son los que saben ser los intermediarios creo que tiene que ver con actitud también esta aflicción pues es es en mucho porque uno llega con una actitud de que es el que sabe pero si uno llega con la actitud de que es el que quiere aprender eso abre muchos caminos bien bueno con respecto a a lo que preguntas creo que fue algo muy gratificante ¿por qué? porque cuando yo hice el ejercicio los niños como les comentaba no me dejaban o sea ni siquiera explicar o sea qué es el patrimonio sino ellos inmediatamente decían ¿por qué la ardilla? ¿y qué es patrimonio? ¿y por qué morada? ¿y por qué esto? y la maestra obviamente en algún momento como lo dice la doctora quería intervenir o sea como para decir ustedes callados la doctora va a hablar y para empezar hay una situación bien interesante los niños de repente porque la maestra les dice que uno es autoridad pero cuando están en una confianza bueno hasta me empezaron a decir Carlota ¿y por qué morada? o sea ¿por qué no hay ardillas moradas? entonces la respuesta a eso y me acuerdo muy bien que le dije ah es morada porque a mí me gusta el color morado y entonces alguien de allá atrás me explicó entonces si yo deseo algo ¿lo puedo hacer cuando sea grande? o sea son esas cuestiones que uno les puede asegurar que en mi grupo en los grupos que he dado clase por supuesto en esa reflexión me la dicen si no dejan de estar viendo el celular y creo que esa es una una situación de que cuando uno trae un término como patrimonio y le dicen es la herencia que te van a dejar cuando pasé la proyección de peculio en el arco de la calzada un niño de allá atrás que traía una playera de León del equipo de fútbol de León dijo en ese lugar yo estuve con mi papá cuando ganó en León entonces ellos que muchos no conocían ni siquiera el arco de la calzada estando en una escuela detrás del zoológico de León es una situación no para que la maestra diga bueno para el próximo recorrido cultural vamos al arco de la calzada porque sabemos que los programas de estudios de la primaria ni eso permiten entonces ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros desde la academia? sacar algunas estrategias precisamente para que somos especialistas en recorridos visitas guiadas de espacios culturales pues hagamos uno por los niños entonces son estas cuestiones en donde los niños despertaron su interés a mí me sorprendió porque fue un whatsapp lo que me mandó la maestra la semana pasada que me dijo maestra el equipo de fútbol que se conformó se llama patrimonio yo la verdad me sentí muy pero muy feliz porque sé que los niños seguramente recordarán en su vida y si tienen la oportunidad de recorrer un patrimonio arqueológico un patrimonio arquitectónico un patrimonio intangible comer algo ir a Guanajuato a comer una charamusca seguramente lo tendrán presente porque como académicos debemos de romper ese paradigma de pensar que los niños no pueden entender cosas tan difíciles como es el patrimonio y eso no no creo y para complementar creo lo importante es que este proyecto no tuvo o sea no fue pensado para tener estos resultados nosotros fuimos hasta veces inocentes cuando Carlota y yo empezamos a hacer el proyecto pensamos que teníamos que tener algunos resultados hemos ido a escuelas preparatorias a secundarias y no hemos tenido tal tal resultado como con los niños y lo que me sorprendió Carlota y yo armamos el día del niño 30 de abril porque querían ver el coco compramos la película pedimos los permisos etc y un niño llevaba una bolsa de palomitas porque pensaba que el cine es llevar palomitas pero lo más importante es que bonita escuela cuando yo sea grande que quiero estudiar es un impacto impresionante y eso es que nos debemos a la sociedad y a veces como dice Carlota nuestro nicho a veces no nos deja ver las nubes que están allá abajo entonces esta es una reflexión y ahora el rector de nuestro campus nos va a patrocinar el uniforme y los tacos para los estudiantes y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano con la gestión de Carlota realmente la semana pasada la fueron a ver para decirle a ver vamos a hacer la reproducción de mil ejemplares del libro del patrimonio entonces tiene un impacto como lo han tenido ellos en la vida porque hay una problemática real que se está detectando y que está afectando a la población estos niños con problemas en un ámbito de drogas en un caso de una de ellas es uno de ellos su papá es cochicolero su mamá es drogadicta entonces son realmente problemáticas reales no las nuestras que son que nos salvamos en un vaso de agua gracias más preguntas comentarios felicitaciones invitaciones a patrimonio con todo gusto patrimonio visita la piedra y lagos del momento próximamente buenas tardes muchas gracias mi nombre es Simón Pérez muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y traernos precisamente desde diferentes miradas los que ustedes nos han expuesto en sus trabajos quiero comentar con la doctora Carlota yo hace algunos años estuve trabajando también aquí en Lagos con niños y eran de una casa hogar y ciertamente lo que dice cuando uno llega con el queriendo dar a conocer que es patrimonio ellos ya tienen su definición sobre todo porque nosotros a veces hablamos de algo inanimado y ellos al menos la experiencia que yo tuve y el resultado que yo pude tener es precisamente que en estos niños que están más allá de lo que es el centro de Lagos el patrimonio lo miraban de otra manera lo vivían de otra manera entonces comparto con ustedes de esto de que los niños lo que hacen es vivir el patrimonio es decir lo animan lo hacen vivo la experiencia que tienen y bueno en este contexto quiero comentarle o preguntarle más bien a usted el programa para mi gusto o preguntarle a usted por qué eligió que fuera a través de la educación formal y no de una educación que no fuera formal y si esto pudiera tener en un momento dado resultados diferentes a los que usted aportó gracias bueno primeramente dadas las características que el apoyo fue de una institución gubernamental lo que ellos y esto no es una cuestión de exclusión sino simplemente así son ciertos lineamientos términos de referencia que nos que nos obligan a quienes participamos en convocatorias de este tipo de instituciones que la aplicación de la práctica del proyecto cultural fuera en instituciones educativas reconocidas y obviamente eso nosotros tuvimos como cuerpo académico la decisión de seleccionar si queríamos escuelas públicas primarias o escuelas privadas y en León hay muchas pero la respuesta por el cuerpo académico que se consensó fue precisamente que fueran públicas y de las escuelas que estuvieran dentro de los polígonos de pobreza que en el proyecto del doctor Cordero habían surgido y que había un diagnóstico de estas carencias de espacios culturales sobre el tema ¿no? entonces fue por eso la decisión pero en ningún momento se está marginando o no se seleccionó y precisamente ahora como ya se terminó el proyecto ya se entregaron los productos y se terminó esa vinculación con el con esta institución ahora con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano vamos a estos centros impulsos que son esta población informal son niños que no acceden no están accediendo a la escuela y que son niños que por alguna razón pues los tienen no cautivos sino más bien como un público para este tipo de proyectos y aquí viene una situación que se me había pasado este comentar dentro de esta era de la globalización pues el hecho de ser autores de este tipo de productos de un proyecto cultural nos obligó también a registrar la marca y tenemos los derechos de autor porque efectivamente o sea no es por este por como desconfiar diría mi abuela pero más vale que un aspecto que es un proyecto académico y aquí viene lo que decía el doctor o sea parece que la divulgación o sea es como eso no porque eso cualquiera lo hace no más me gustaría saber que todo el trabajo que obliga a tener productos de divulgación a partir de una investigación porque así como decía el doctor Cordero no perdón este la chica que nos presentó nos hizo favor de presentar patrimonio se puede adaptar efectivamente a cualquier lugar y no dudo porque eso fue uno de los acuerdos con desarrollo social humano que en esta ocasión tocó algunos municipios de los 46 que tiene el estado de Guanajuato pero que posiblemente haya la necesidad de crear otros para el norte del estado de Guanajuato buscando e identificando ese patrimonio cultural tangible o intangible y yo solamente pregunto eso no sería una investigación también de conocer todos estos aspectos que por alguna razón no están legitimados gracias buenas tardes bueno tengo una serie de ideas medio desarticuladas que voy a tratar de aterrizar van dirigidas en general pero la pregunta en sí es a los dos grupos me gustaría preguntarles tanto a los que trabajaron en la piedad y Pénjamo como a las personas de Guanajuato cuáles fueron las los bemoles más fuertes a los que se enfrentaron antes durante y después de su proyecto porque bueno creo que por ejemplo todo este aspecto de la plotofilia la porofobia son realidades que en cuanto a turismo las experimentamos en todos lados ¿no? y en la cuestión de los proyectos multidisciplinarios como ustedes han trabajado me gustaría saber por ejemplo qué partes los gobiernos de los tres niveles del gobierno municipal, estatal y federal han tenido cierta participación porque bueno por ejemplo en este tipo de foros ahorita nos damos cuenta que no hay al menos municipal ninguno de Lagos por ejemplo y que todas las realidades patrimoniales del país apuntan a que hay diversos factores que tienen muchos que veres o intereses en el patrimonio incluso yo me atrevería a decir que los intereses financieros económicos siempre son una de las grandes problemáticas que ponen en peligro nuestro patrimonio y por ahí retomando algunas palabras de la conferencia inaugural de la mañana el doctor hablaba de que cómo es posible que a nosotros que nos apasionan ciertos temas patrimoniales nos dedicamos y nos pasamos la vida con un tema y cómo es posible que al otro millón de personas que están allá afuera no les interesa o que les interesa muy poquito entonces pues con estos comentarios e ideas vagas quisiera que ustedes me dijeran las problemáticas más fuertes a las que se enfrentaron en cada uno de sus proyectos porque ambos son muy interesantes hablan desde el aspecto patrimonial natural como también del material tangible como del intangible entonces me parecen bastante interesantes gracias mira yo creo que de los principales demoles es que estos proyectos no terminan la ciencia aplicada es como tener el río enfrente te vas a meter a él te metes con la mejor lancha con los mejores chalecos pero a la hora de meterte quién sabe qué va a pasar en general podría ser esa es la analogía y que nunca va a terminar si es que tal vez te planteas metas pero esas metas implican otros problemas ese sería uno de los en general de los problemas más este más potentes de los proyectos en este tipo la participación del municipio mira nosotros llevamos tres administraciones y a veces te puede ir muy bien y a veces te puede ir muy mal a veces te puede ir muy bien te dan el crédito hacen lo que más o menos tú recomiendas o a veces hacen como que no te oyeron pero hacen lo que uno pide eso siempre pasa y en otras oportunidades de plano te hacen a un lado sienten que les están robando este ideas no ideas sino reflectores eso es este un un mal del político el político siempre quiere estar este a la vista de todo y ya lo hace todo y si de repente hay alguien que le está diciendo cómo hacer las cosas te voltean y te hacen a un lado y del intereses financieros si te diste cuenta lo que estamos proponiendo finalmente terminaría en un proyecto de ordenamiento urbano o de ordenamiento territorial y la propiedad y la propiedad privada en este país es como sagrada imponer o tratar de recomendar dónde vas a poner tu casa o dónde no la puedes poner o qué uso le puedes dar a este valle o qué uso o qué no le puedes hacer es bien difícil yo creo que la especulación inmobiliaria es de los problemas más fuertes que hemos tenido con este proyecto y como te digo pues nunca se acaba agregar algo rápidamente en lo personal a mí lo que me ha tocado enfrentar es quién tiene que hacer las cosas trabajando con no como tanto en el ámbito de la educación formal con los maestros de COBAEM a quien aprovecho para agradecer a Melba a Fabiola y a Sassi que son maestras increíbles y el propio director del COBAEM del ingeniero Pedro que siempre estuvieron en la mejor exposición de apoyar cualquier iniciativa sino con las propias autoridades del ayuntamiento nosotros también hemos intentado trabajar en el ámbito de la educación no formal y de hecho la ruta de la guanación afuera no en la escuela sino afuera pero llega un momento en donde aparte de que hay que trabajar con nueva gente cada año y te mandan al turismo te mandan al de educación te mandan al que sea al de cultura con la consigna de que vean el colegio de Michoacán porque ellos ya tienen algo entonces bueno llegan y hay que explicarles que ese es algo del que uno ha avanzado y después así como que se sientan si tú ya no lo tienes pues hazlo y uno hace la parte que te toca que es la parte de investigación la parte de la propuesta y sí también la parte operativa como lo que mostramos acá pero de pronto también se caen en el otro lado y pienso en una buena amiga que fue la directora de turismo el trienio pasado en donde ya estaba todo y pues te toca a ti conseguir financiamiento para hacer tantos ¿yo? entonces hay como y a lo mejor eso tiene que ver con el aprendizaje de nosotros como investigadores ¿hasta dónde tenemos que llegar y hasta dónde tenemos que delegar responsabilidades a otros ámbitos? bien bueno en el caso de nuestro proyecto cultural alguien al inicio que los que estamos en el ambiente académico no hay que negarlo a veces el zoológico es tremendo también académicamente hablando y alguien comentó había que hacerse presentes y creo que una parte importante es presentarse o sea darse a mostrar con el trabajo que uno realiza si bien es cierto dentro de las dificultades prácticamente no podemos decir que es una cuestión económica porque partimos de un proyecto de investigación financiada lo importante sería o es más bien la continuación y la continuación depende de que nuestras autoridades en este momento estamos lo que corresponde a nuestro cuerpo académico muy bien posicionado y saben que es un proyecto que tiene todavía mucho que dar en un mediano y largo plazo por lo tanto en estas cuestiones podríamos mencionar que va a llegar un término en que va a haber muchas solicitudes por parte de los diferentes niveles de gobierno que seguramente no es soberbia sino simplemente proactividad de que patrimonio sea seguramente en algún momento acompañada hasta del gobernador del estado ¿por qué? porque los centros impulsos por supuesto son lugares en donde este tipo de personas menos favorecidas van a asistir entonces yo creo que en algún momento lo complicado será repartirnos el trabajo entre el cuerpo académico que en este momento volvamos a ser doctor Cordero y su servidora pero creo que con una muy buena planeación y como siempre lo hemos tenido con la colaboración de nuestros alumnos que están interesados en esta temática y que por supuesto llevarán a un mediano plazo a titulaciones a tesis a posgrados con patrimonio por supuesto que creo que en lugar de ver todas las complicaciones que hemos tenido y que las hemos ido resolviendo paso a paso es mejor ser proactivos y pensar que esto es un proyecto de éxito Gracias por todas sus ponencias muy interesantes yo pienso que el agua el patrimonio cultural el paisaje no respetan limitaciones políticas por ejemplo aquí en Lagos pertenecemos al estado de Jalisco y a los altos de Jalisco pero en realidad nos integramos culturalmente geográficamente al altiplano central ¿qué piensan ustedes? ¿qué problemas tienen que superar con estas delimitaciones estatales municipales porque la verdad creo que que limita muchísimo toda la intervención que se pueda tener en gestión del patrimonio cultural ¿cómo se puede? nosotros como o sea como laguenses hemos tenido que enfrentar este tipo de problemas porque Lagos es de Jalisco pero pues la verdad parece que no como vieron en el mapa la piedad pues sí pertenece el proyecto pertenece al territorio del municipio del municipio de Pénjamo pero básicamente colinda con una ex hacienda y aunque ahora ya es una que es un gran asentamiento conurbado con la piedad y así como les decía que de repente algunas administraciones de ayuntamientos nos pueden hacer o no caso en este sentido es doble a veces de un lado te hacen caso y del otro no tenemos suerte cuando nos hacen casos de los dos lados el problema de la contaminación ahora de lo que llamamos el meandro tiene que ver mucho con el asentamiento humano ya somos muchos y del lado de la piedad por ejemplo está más o menos resuelto hay un colector a lo largo de todo el río pero si no se hace el colector del otro lado del río el problema va a seguir igualito el agua totalmente contaminada y entonces ahora el problema sería como observatorio como grupo de ciudadanos lo que se tiene que hacer es convencer tanto a una administración de un lado como de la otra a que se pongan de acuerdo pero antes con el con este con el proyecto ya dado o sea si les decimos oigan se tienen que poner de acuerdo para realizar tal proyecto no tenemos que llegarle con una con una propuesta de solución y tratar de negociar entre estos dos es más o menos como le hemos estado este tratando de solucionar este problema de de los las dos regiones que es una este dos regiones políticas pero que geográficamente son en el caso de nosotros tal vez llegaremos a tener dificultades con las autoridades municipales porque hemos estado trabajando con las autoridades estatales y los proyectos son recursos de las autoridades estatales cuando se den cuenta las autoridades municipales de Guanajuato de León el alcance del proyecto van a pedir participación pero en el caso de Lagos vamos a venir a hablar con las autoridades para que el patrimonio visite Lagos y la piedad pero tenemos aquí a ustedes y a ustedes también para poder expandir esto como una como parte de una comunidad académica que a veces está dividida y creo que tenemos que empezar por nosotros en el caso de nosotros tenemos problemas con nuestros compañeros de departamento entonces no ven esto como algo para todos sino solamente para ustedes pero tiene solución cuando un proyecto tiene éxito pero que está fundamentado no de ayer sino de años de trabajo realmente a mí me gustaría que en esta circunstancia de trabajar y organizar a la ciudadanía es mucho trabajo y creo que un problema que enfrentamos es falta de colegas por eso esta es una oportunidad pero inmejorable para reclutar ayuda por el amor de Dios hay tanto que hacer y somos nada más como decía nuestro maestro Manuel Leandro somos un montón y con ustedes seremos seis necesitamos mucha gente mucha gente que tenga interés en trabajar en esta línea en el caso nuestro acá por ejemplo es una niña tan bien chiquita que ilustra esta situación después de que en la vida hemos estado trabajando durante varios años y ahora ya hay gente que nos oye y nos invitan aquí y allá cuando llegamos a Pénjamo es bien amable una autoridad y dijo ay pues que bueno que están haciendo esto a ver cuándo se organizan para que vengan a trabajar acá no se ve ellos tienen otras prioridades tienen otras expectativas tienen otros objetivos y nada más tienen tres años entonces ni la cultura ni la educación ni el patrimonio están por desgracia entre sus prioridades entonces necesitamos ayuda y para finalizar creo que también la credibilidad es tela de las universidades nosotros afortunadamente como universidad de Guanajuato les debo de comentar tenemos nuestra división diez años de haber llegado a la ciudad de León y donde simplemente se conocía a la universidad de Guanajuato en León por la escuela de medicina muy famosa en ese momento pero cuando nosotros llegamos recuerdo muy bien hablando de Andrés Rortas un taxista que le dije no me lleva allá a la sede del campus de la universidad de Guanajuato y si usted es de la universidad de Guanajuato que está haciendo en León o sea ni siquiera los taxistas sabían que ya habían repartido los campos y que estábamos nosotros en León entonces creo que la credibilidad también es algo importante y el mostrarse el estar visible siempre porque ahora por supuesto la universidad de Guanajuato que apara y que apoya patrimonio pues es algo que en verdad vale la pena y sobre todo de calidad también es un proyecto gracias tengo una pregunta medio difícil de contestar yo pero yo lo sé más bien es una preocupación también propia y tiene que ver con el cambio porque nosotros como gestores ya tenemos herramientas tenemos hasta la propia teoría en todo que siempre nos criticaba de esto pero ahí vamos pero luego por ejemplo lo hacemos todo bien como ustedes que en el caso del río y me gustaría si tiene que ver con el tiempo claro muy importante pero a estas personas mayores que les decían ah pues esta cosa ¿verdad? ¿vieron alguna era más bien la? ¿vieron alguna a mí? no sé aunque sea una persona si se puso reflexionar de una una mirada diferente sobre esto sería yo creo un gran no bueno en la parte de la educación que es la parte que a mí me gusta en la que he trabajado más sí claro incluso el ingeniero el director del coba y antes de ellos toda la academia de historia del colegio y bachilleros algunos de los cuales profesores que trabajaron conmigo ya están jubilados pero siguen trabajando en la misma línea en el caso de Beto pues mejor le paso el micrófono este pues hay de todo afortunadamente el observatorio llega el que quiere trabajar entonces pues en mi caso pues todos los viejitos o todos los jóvenes o todo tienen ganas de hacer algo y cuando les plantea uno este discurso más o menos coherente de lo que ya sabe lo van replicando 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 es la experiencia que yo he tenido pues que es afortunada no no o sea en el ámbito en el que ando trabajando este no podría encontrar gente que no le gusta eso nos juntamos gente que le gusta eso todavía tenemos espacio para una última pregunta o comentario alguien que tenga alguna inquietud bueno entonces agradecer nuevamente a todos los participantes de esta mesa de comunicación y divulgación y procedo voy a darle lectura a la primera de las constancias que voy a entregar y ya después voy a ir solo entregándolas pero la universidad de Guadalajara el centro universitario de los lagos otorga la presente constancia a la doctora María Antonieta Jiménez y Zarraraz por haber impartido la conferencia el sentido de divulgar las ciencias sociales en el seminario el patrimonio cultural en la globalización celebrado del 17 al 19 de junio de 2019 atentamente piensa y trabaja la voz de Moreno Jalisco 19 de junio de 2019 firma nuestro rector el doctor Aristarco Regalado Pinedo y el doctor Francisco Javier González Vallejo nuestro secretario académico bueno no como son ponencias entonces también pues a la doctora Magdalena Amalia García Sánchez por haber impartido la conferencia Patrimonio y Participación Ciudadana en este seminario al doctor José Alberto Aguirre Anaya también por haber impartido la conferencia Patrimonio y Participación Ciudadana al doctor José de Jesús Cordero por haber impartido la conferencia Es la aporofobia turística una epidemia global en los centros históricos y a la doctora Carlota Laura Meneses Sánchez por haber impartido la conferencia ¿Cómo enseñar a salvaguardar el patrimonio cultural a niños en la era de la globalización? ¡Gracias!